hola 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 vamos a continuar con fan de star online 2 pero hemos cambiado la habitación de la alianza así que eso y por cierto me cambió el traje porque iba a ponerme al tecter hoy pero literalmente nada más entrar o sea sigo con el force ahora mismo me quito alarma la esta hay concierto y va a haber misión o sea que hoy vamos a hacer historia hoy iba a cambiarme de clase e íbamos a hacer historia hoy el nuevo plan va a ser vamos a hacer misión de emergencia y luego hacemos historia me voy a cambiar el traje y todo eso porque digo venga vamos a ponernos voy a cambiar el traje voy a cambiar la clase y nos ponemos al tecter y todo lo demás cual tecter como lo han llamado aquí y hacemos la misma emergencia pero hay concierto o sea que habrá concierto y dentro de media hora habrá misión depende de qué misión haya porque como sea el bosque otra vez le van a dar por saco al bosque o sea es buena experiencia me vendría bien subir de nivel no te digo yo que no me viniera bien subir de nivel pero es que es siempre el bosque últimamente prefiero hacer alguna otra cosa está bastante grande hay varios diseños a lo mejor vamos cambiando de diseño de vez en cuando así que eso no sabía que te podías sentar perfecto en el otro lado no hay sillas hay como dos mitades y en el otro lado no hay sillas pues nada vamos a ir al 124 que es donde nos reunimos ahora y y ya está la misión del voz la misión del bosque el problema que tiene es que es como una exploración normal la misión del bosque realmente no tiene nada lo único bueno que tiene el bosque me están avisando de que hay conciertos y ya lo sabía lo único bueno que tiene la misión del bosque es que es una misión de época digamos las misiones de época puede aparecer un enemigo que es un enemigo no en realidad puede aparecer el umbra el tío este que parece un un paraguas y ese tío te da un cane que creo que no tengo voy a mirar en el almacén que definitivamente no está llena de mierda absolutamente porque a lo mejor lo tengo por aquí guardado se llama umbra cane o umbra algo umbra no sé qué y es un palo de mago me temo que no lo tengo no lo he conseguido con ningún personaje entonces todavía y he hecho unas cuantas veces ya es un palo de 10 estrellas que tiene una mecánica especial que supongo que explicaremos hay un par de armas que tienen mecánicas especiales si voy voy aquí vamos a ver el concierto definitivamente que es el mismo concierto de siempre el problema es que el concierto este puede ser que haya concierto y luther que sería bueno o puede que haya concierto y día de lluvia como sea el día de lluvia paso de todo y empiezo con la historia ya el día de lluvia vale que son niveles que honestamente me gustaría tener pero puede que algún día maneje a este personaje fuera de cámara o lo que sea me gustaría llegar a nivel 50 para poder hacer contenido de super hard con este personaje ahora mismo lo que estamos haciendo como he cambiado tres veces de clase estamos haciendo contenido de hasta muy difícil como mucho que no es tan interesante a partir de super hard por lo menos con tal y con la forma que hay de subir de nivel ahora y la equipación que puedes tener a este nivel super hard es más interesante que verijar normal y difícil vamos así que a lo mejor subo al nivel 50 o por ahí con el personaje fuera de cámara si veo que en el modo historia hoy no llegamos a ese nivel pero el caso es que voy a cambiar al tecker si es la misión de subir de nivel me voy a quedar con esta clase para no pero si si es la misión de subir de nivel si es la misión del bosque voy a pasar de ella ya durante la semana como hasta el próximo fin de semana no vamos a volver a hacer live stream de esto voy a pasar un poco fuerte de la misión de subir de nivel hoy ya la hemos visto demasiado la gente de la alianza si quiere hacerla que la haga yo me voy a meter con la historia y ya está cambiar de clase y eso si es loser sin embargo si es loser me parece que están diciendo en el chat que es el bosque que es definitivamente el bosque si fuera loser me hubiera gustado hacer loser con otra clase hubiera cambiado de personaje y hubiera hecho loser en súper difícil aunque la verdad anoche salió loser y es mucan si no intenté ver si podía con un arma con una habilidad especial vamos igual que cuando le intenté tirar técnicas de viento y no se esvío para nada le estuve tirando estuve atacando con un arma que hace menos daño de lo que debería hacer a ese nivel pero que tiene una habilidad para poder abrirle el punto débil al jefe aún así no estamos preparados al nivel que estamos la gente todavía no comprende loser conseguimos abrir no sé si yo era el único que estaba intentando abrirle el punto débil pero tengo la sospecha de que sí conseguimos abrirlo dos o tres veces pero muy 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 lento y no conseguimos debilitarle el punto débil suficiente para que fuera útil conseguimos superar a loser cuando quedaban solamente dos minutos de media hora así que ya que tenemos una alianza cuando vuelva a salir loser me gustaría dar alguna indicación de que hacer porque si nos centramos todos en su punto débil loser es una pelea que dura 10 minutos fácil si no nos centramos en su punto débil es una pelea que dura media hora así que y 10 minutos y puede que menos yo ya tengo mi bling 4 es que hay que coger un arma que tenga bling 4 yo tengo un arma que tiene bling 4 para lo mismo son muy baratas en las tiendas básicamente con loser eeeeh un segundo vamos a ver el concierto ya que estamos pero la misión creo que va a ser la de subir de nivel vamos a ver el concierto y cambiamos y hacemos la historia paso del bosque muy fuerte ah se pueden vender las armas nemesis en las tiendas que interesante perdón estos son los objetos más vendidos en las tiendas las saiki por supuesto 10 millones ah y las brisa trajecitos pero de armas como las armas de 3 estrellas técnicamente se pueden vender en las tiendas hay armas nemesis y hay armas no están las slave no recuerdo si son las nemesis o las slave las que son mejores ahora mismo pero estas son las últimas armas que han ido metiendo por ahí y son las mejores en este momento nemesis y slave que es básicamente el mismo diseño pero en negro que las nemesis y... la podría usar aunque cueste una asulta millonada que no merece la pena y este arma no vale esto este arma no vale esto ni de coña no, no tengo suficientes estadísticas para equipármelo hombre, no debería pero oye, bueno quedan 5 minutos para el concierto voy a ver el concierto pero... ¿qué hago en 1, 2, 5? pensaba que me había metido en 1, 2, 4 soy disléxico y confundo los números si hay sitio de sobra pero bueno, hay que hacer ciertas cositas para poder matar mejor a Luther si ese es su auténtico nombre que si lo es pero es Luther o sea, el... el jefe realmente se llama Luther pero como en japonés la traducción podría tener dos significados y no sé qué es Luther pues nada, vemos esto y cambio de clase y haremos la super interesante historia no voy a traducir lo que dicen en la historia, ¿vale? o sea, la historia no es tan interesante, no es tan importante si sabéis inglés bien, si no... lo lamento pero no voy a estar perdiendo el tiempo traduciendo todas las frases que digan si en algún momento del juego dicen frases que no están dobladas, que no tienen voz pero está el texto en inglés es lo que nos toca a lo mejor cuando salgan a Europa a lo mejor lo traducen, pero... no sé, tengo mis dudas no sé si lo harán, no sé si lo van a sacar a Europa esto es que está siendo todo muy raro entonces... pero como tengo que... como tenga que doblar todo lo que dicen de la historia o ponerle... traducir lo que dicen, quiero decir va a ser muy pesado, muy lento lo que sí que voy a hacer... tengo que darle de comer al mag y no tengo... chatarra que darle ¿cuánto cuestan...? ah, ¿tienes un regalo para mí? un sintetizador vale, gracias a lo mejor entre personajes habré hecho misiones con él o algo ehh... venden... alimentos... de las mascotas aquí por casualidad sí uff, fotonesferes no, 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 no no le pienso dar esto de comer ni de coña escubes ah, bueno esto es para romper las cosas que tengas ya puestos en las mascotas pero es que los alimentos de las mascotas supuestamente al mag le suben tec que eso me interesa pero seguro que en las tiendas valen a mil vamos a buscar... por cierto, yo creo que antes me he metido a la tienda porque quería buscar algo y luego lo olvidé vea, no importa vamos a buscar... consumibles son... no dulces para las mascotas de la que quieras sándwich magnífico mag, puedes comerte ese sándwich y te sube solamente tec puro porque así es una buena forma cuidado, no te comas eso ah pues sí, aparentemente no le sube una gran cantidad pero le sube más o menos lo que le subiría a darle de comer probablemente un arma de mago aunque sea de nivel bajo si no, la forma buena de hacerlo es armas de mago que te encuentras por las misiones no las compréis a posta pero quiero ver la comparativa arma de mago y luego tirarle trimates para bajarle el dex que le está subiendo aunque también le podéis dar los... las dulces de los... de las mascotas que cuestan a mil en las tiendas de la gente así que... no es mucho pero sí, sube más o menos lo mismo que darle un arma y además baja dex o sea que... no está mal darle sándwiches pues... voy a comprar unas cuantas cosas de esas con un poco de suerte se stackearán unas encima de otras ¿hay alguien que venda más de una? sí, maravilloso todos estos sándwiches o por lo menos estos sólo ocupan un espacio de inventario lo cual es maravilloso porque así puedo comprar unos cuantos e írselos dando al mag cuando tenga hambre y solamente estoy ocupando un espacio de inventario mira que bien ala ya tengo forma de subir el mag de mago que no me... requiere... gastar demasiados espacios en el inventario las estúpidas son más caro cada arma ocupa una ranura y todo eso ah mira, tenemos gente por aquí perdón, símbolar no, pero... eh, tengo que cambiarlo tenemos que... conseguir nuevos símbolars eeeh... dios mío, estoy absolutamente ciego es que en Japón lo de hacer los emotes se llama de forma distinta y estoy buscando lobby action que es como se llamaba y digo, no encuentro en el menú donde está la opción vale, esto va a empezar absolutamente ya así que eso está bien ahora después cambiaré de clase y... voy a tener que tardar un momentito antes de empezar la historia porque necesito técnicas que definitivamente no tengo aprendidas y voy a tener que comprar eeeh... para poder hacer las cosas un poquito mejor y a lo mejor tengo que mirar las skills no sé si las he puesto todas y esa está volando rollo Tails que te tienes que comprar una versión aunque creo que se puede vender ese emote te tienes que comprar una versión aposta de fundador, digamos que venía con trajes de Sonic e historias que valía como 60 pavos así que... pasando un poco no merece la pena ¿cuántos anillos izquier... ahora contestaré eso ¿cuántos anillos izquierdos se pueden tener equipados? por ahora uno la mecánica de tener varios anillos hay una mecánica que no he explicado pero eventualmente puedes llegar a tener hasta cuatro anillos de mano izquierda equipados y uno de mano derecha pero eso no lo han metido todavía en el juego utilizando las armaduras así que todavía no lo... no existe eso aún veamos esto y hacemos historia venga esta vez sí de verdad, de verdad seguro que nada lo impide que hagamos historia hoy absolutamente nada aunque este concierto ya lo hemos visto pero mira no vimos la intro del todo porque lo corté porque estaba tocando el sonido sigo odiando esta versión de la canción por cierto la original es mejor todo lo nuevo es malo brrrrr porque lo que se ha grabado en ver con este tema en ver con el mundo que le糙 de la canción se crease en la canción y todavía no es mumble y el tío me sacó de LUX y la canción Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer cosas de historia. Ah, por cierto, luego... No recuerdo qué era. Se pueden poner sin volar por el... Por el chat del clan de la alianza. No lo sabía. No lo sabía. No sabía que podía compartirlos sin volar por el clan de la alianza. Por el chat. No lo sabía. 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 Uf, nivel dos solamente. Thamvers. No tengo. Ramanth, creo que se llama. Es una de las que necesitaría. Megiverse lo voy a necesitar seguramente. Y Namejid. Dimejid... Creo que es Ilmejid el que necesitaria. El que me gustaría tener también. ¿Cuánto cuesta? 200.000, ¿eh? Esta técnica es buena porque no te hace falta apuntar a los enemigos. Ahora, por desgracia, es cara. Creo que puedo vivir sin ella en la historia. Mejid a lo mejor sí que me haría falta, normal. En su ausencia, una técnica rápida que puedo utilizar. De oscuridad. Me voy a customizar varias armas con varios elementos. Es lo que voy a hacer. Ahora en la historia seguramente vaya solamente con luz. Pero son técnicas que debería ir teniendo y me van a ser útiles. La otra que estaba pensando que necesitaría... Esto es luego buscar técnicas. Estoy tirando de memoria cosa que no tendría que haber hecho, pero... Tendría que haberlo investigado. Pero es que hoy no he tenido tiempo. Ragrams definitivamente... ¿Es el rayo láser? ¡Sí! Esta técnica es muy buena. Y me gustaría tenerla. Y con esto y un bizcocho yo creo que ya estamos. Hay una técnica de confusión... Que también... No me importaría tener... ¿Illgrants? No, Illgrants ya la tengo, ¿no? No la tengo. Ah, no, sí, la tengo a nivel 1. Entonces nada. Pero no es la que yo he pensado, entonces. Tengo la técnica de hielo que cae desde arriba. Esa es muy buena. Yo creo que no la tengo. Ramegid creo que no la tengo. En efecto, no la tengo. Prefiero de nivel 10. No me importaría tener esta también. Y ahora customizaré las técnicas. ¿Qué más? Me podría hacer falta. Aunque para la historia... Bueno, ya veremos a ver qué tal se nos da, pero... Había una técnica eléctrica... Que es muy buena para stunear. Y no sé si es Nazonde. Sí. Esta... Mascarilla, pero bueno. No sé de qué tenía 400.000 sacados con este personaje de meseta. Habré cumplido alguna misión sin acordarme. Nazonde va a ser buena... Por si hay cierto momento en la historia que me voy a tener que enfrentar a cierto jefe. Y esa técnica va a ser buena para él. Porque stunea. Así que... Cuando llegue el caso... Pero bueno, esto ahora mismo no significa nada para vosotros. Pero... Mirar técnicas y lo que hacen. De todas formas... Ahora mismo jugar Force... Es complicado. Porque eventualmente van a meter otra mecánica. Porque el juego no tiene suficientes mecánicas. Pero para que la gente no se aburriera van metiendo mecánicas y mecánicas. Y de repente tenemos que alcanzar a 8 años de contenido en el juego. No lo han metido todavía. Pero eventualmente... En tu habitación... Que voy a tardar menos si voy hacia abajo. Que no voy a ir. Pero en tu habitación... Hay un panel de... Donde puedes poner las decoraciones en tu casica. En tu habitación. Puedes... Craftear... Puedes craftear armas... Puedes craftear armaduras... Y más importante... Técnicas... Foton art... De ciertas armas... Bueno, de todas las armas... Pero solamente ciertas foton art... Un par para cada arma... Y todas... Todas... Todas las magias del juego. Craftear... Craftear tiene sus propios objetos. Que todavía esto no... Hemos llegado a ver. Pero... Cuando se pueda craftear... Casi todas las técnicas... Tienen versiones mejoradas. O sea... Muchas foton art... De las armas... Tienen versiones mejoradas... Que casi siempre son mejores. Las magias... Es obligatorio craftear muchas de ellas. Sifta y Devan... Puedes craftearlas para que sean más rápidas... O para que... Duren más o... No duren más... La animación... Haga más veces... El efecto. Resta... Para que no sé qué... Eh... Y hay algunas técnicas... Que cambian completamente lo que hacen. Y... Esas... Siempre van a ser obligatorias a hacérselas. La verdad... Todas las técnicas crafteadas... Son mejores que las originales. Y los magos... Dependen mucho de eso. De craftear las técnicas... Y usar esas técnicas crafteadas... Que van a ser bastante mejores. Que lo que tenemos hasta ahora. Así que ahora mismo es un poco duro... Jugar con... Force. Ahora... Craftear... Cuesta bastante dinero. Así que... Preparar los bolsillos. Si queréis craftear las cosas... Más o menos bien. Pero bueno... Eventualmente. Las armas y armaduras... No va a ser muy útil. Pero las técnicas sí. Obligatorio. Muchas clases... Tienen técnicas... Que... Es la forma de jugar... Usando esas técnicas... Y ya está prácticamente. La misión es el bosque. Como me habían dicho por el chat. Así que... Vamos a cambiar al... Tec... 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 Me han dado un logro... Por cambiar de... Ok... Y voy a dejar al force de secundaria... Porque son... Clases bastante compatibles. Con esto haré más magias... Y más cosicas. Ahora... Fijaros... Cambiar a force de primaria... Solamente me subiría... Más 5 de fuerza. Tec... Tec... Es una clase medio... De ataque. De cuerpo a cuerpo. Es curioso. El problema es que no voy a poder usar... No voy a poder usar nada de lo que tengo equipado ahora mismo. Y eso va a ser una guarra. Aquí podemos ver qué armas puedo utilizar. Talis... Que la verdad que es un arma que puedo utilizar... Todas las clases de mago... Bueno... Force y Tec... Que son estas. Pero no la hemos llegado a ver. Es que Talis... No es muy útil. Básicamente es una especie como de carta que tienes en la mano. Que puedes lanzar al aire. Y la técnica aparece desde donde has lanzado la carta. O de donde ha aterrizado la carta. No desde tu cuerpo. Lo cual... Tiene sus aplicaciones... Pero es muy raro. Son más flojas las técnicas al utilizarlo. O sea... Te da un poco menos de magia que un palo de verdad. Y no se usa. Nada... Muy poca gente usa de eso. Vale. Pregunta del millón. Tengo aquí algunas cosas... Como esto... He cogido el pase de batalla. Tengo algunos trajes y algunas cosas que están ahí guardadas en el inventario ocupando más espacio. Que a lo mejor luego me deshago de ellos. Pero... Por ahora los guardo ahí. Total... Guardar más cosas es más mejor. Siempre. Tengo algún arma que pueda utilizar de mago. Nueve estrellas. Tiene casting 3. Podría ser peor. Ok. De viento no es ideal. Preferiría que fuera de luz. Esto no lo puedo usar. Claro. No. Toma sanguiches. Magia. Que no se me olvide. Voy a mirar. Voy a comprobar que tenga más o menos las... Las skills medio en orden. Esto no lo he comprado por algún motivo. No sé por qué. Tengo el de ban y el shift a mejorados. Aunque no del todo. Antes no tenía puntos suficientes. Luego los mejoraré. Pregunta. Sí, por favor. Pepe Conversión me vendría bien. Pero para jugar yo solo... Esto me vendría bien. Esto también. Esto para jugar yo solo por el momento no. Pero no encuentro... Hay una habilidad que me hace que cuando pego con... Será One Lovers, ¿verdad? Sí. Vale. Es One Lovers. Ya tengo One Lovers. Vale. Esto. Quería ver que lo tuviera comprado. Luego ya repartiré el resto de puntos. Tengo aquí 14 de mago. Sin usar. El caso es que... Tengo que elegir... Tengo que elegir eventualmente con Force y con Teker... ¿Por qué rama quiero ir? ¿Por fuego? ¿Por hielo? ¿O por luz? Lo cual haces más daño con técnicas de ese elemento. O rayo, eh. Quiero decir. Y con Teker o Tecter... Si quieres ir por viento, por luz o por oscuridad. Lo que pasa... Hombre, Elemental Precision Hit... Creo que siempre debería cogerlo. Luego creo que ya empiezan a repartir cosas de repartir los puntos. Lo estoy haciendo un poco a voleo. No le hagáis mucho caso a lo que estoy cogiendo aquí. Pero me suena que será de las que tenía que coger. El caso es que... Al principio del juego. Al principio, principio, principio. Fuego. Era la mejor técnica que coger. Pero la rama de habilidades del mago estaba repartida de otra forma distinta. Luego le cambiaron el orden de las cosas. Luego... Cuando salió Magadzu, me parece que fue... Hay una técnica de hielo que está muy cheta. Y a lo mejor me debería tirar por la rama de hielo. Cuando salga Magadzu cuando lleguemos al episodio 3. Ya veremos. No tengo esa técnica de hielo ahora mismo. Así que me da un poco igual. Pero esta estaba rotísima. La tuvieron que nerfear. No sé si ese nerfeo está en este parche o no. Así que como no lo sé, voy a tener que consultar cuáles son los elementos a elegir. Luz suele ser siempre una buena cosa que elegir aquí. Pero como ya digo, por si acaso no voy a comprometerme a coger cosas elementales aún. He cogido cosas que me dan más potencia. Mejorar el shifter y the ban. Aunque no todo lo que debería todavía. Un ataque especial cuando atacas con el palo y eso. Vale. ¿Qué estadísticas tengo en este momento en el tiempo? Uf, 390 de poder y 600 de magia. He sacado ya el palo este, ¿no? ¿Hay alguna otra opción? ¿Qué estadísticas tiene el palo? Pensaba que había cogido alguno para este momento, pero me temo que no. 564. Y 550. Y es de viento, lo cual no es ideal. Tengo aquí... ¡Ah, mierda! Estos son rods. Pensaba... Creo que los había guardado pensando que por la forma eran wands. Estos sí que son wands, que es lo que utiliza el tecker. Pero son de 12 estrellas que encontré por ahí en un jefe, así que no... Digamos que quiero un wand. ¿Qué opciones tenemos? Vamos a decir... De a partir de 9 estrellas. El que ya tengo por aquí. Pero con suerte, la verdad es que preferiría elemento luz. Ya que la luz... Los enemigos de la historia van a ser de oscuridad, la gran mayoría. No todos, pero muchos. Siempre vendría bien. Y si digo 10 estrellas... No los puedo usar. Entonces creo que no va a importar. Tenemos poco nivel. Tengo 34, creo que era. Es tontería que me esté planteando las armas. Pero si hay alguna barata con el elemento adecuado, pues oye. Me vendría mejor. Pero no, no tiene demasiada importancia. Hablemos de armaduras. Tengo todas estas, puedo seguir equipadas, ¿no? Los que tenía con el force. Pues no se hable más. Bien. Este arma. Lo que pasa... ¡Ah, claro! No han metido el ataque cargado todavía. Luego los techers tienen un ataque cargado, que está bastante bien. Ahora solo tenemos un ataque básico, que no es moco de pavo. Vamos a hacer una cosa. Tú te puedes ir a la absoluta porra, gracias. La forma de jugar va a ser esta. Por elementos. Así que voy a tener que hacer cierta preparación. Este va a ser mi palo para técnicas de fuego. Y voy a poner folle. Vamos a poner un gifolle. Aunque el gifolle me gusta más que esté aquí. Aquí puedo poner... Digamos... Safolle. Porque Rafolle me gusta más que esté aquí. Técnicas de fuego, vamos. Y... Y aquí otro Safolle. Aunque la verdad es que Safolle apenas lo voy a usar. Pero para saber qué cuadrado va a ser este ataque, triángulo va a ser este ataque, cosas mías. Aquí pondremos nuestras técnicas de hielo. Aunque no tengo todas. Tengo unas cuantas. Y Barta... Va a venir aquí. Si no te importa. Ahora. No. No. Voy a cambiar un poco. Aunque sea Rabarta, la técnica es más parecida al gifolle. Así que... Esa ahí. Esta aquí. Y esta puede venir aquí. Sifta y Devan lo utilizaré desde la barra de... Hay dos técnicas de fuego y de hielo que no he puesto. Porque técnicamente son fuego y hielo, pero no lo son. Sifta, que te sube el ataque. Devan, que te sube la defensa. Esas las tengo asociadas a la barra de habilidades. Aparte de esta cosa que ya explicaré lo que es. Y esto además lo tengo mal puesto. Porque esta la quiero, esta la quiero, pero esta no la quiero aquí. Yo lo que quiero... En realidad... Es Nazonde. No, perdón. Eh... Fallo mío. Eh... El símbolo es parecido. Zonde él. Para atraer a los enemigos. Ya le mostraré lo que hace, pero vamos. Se verá. No sé si me gusta tener un martillo pilón en lugar de un palo de mago, pero muchos palos de mago, como es una clase medianamente física, tienen forma o de martillo o de espada. Más que de varas de mago. Vale. Sigamos por los elementos. Electricidad. Son seis armas, así que es perfecto para ponerse todos los elementos. Electricidad. Empecemos con un zonde básico. Continuemos por... Voy a poner aquí Nazonde. Me gusta tenerlo en R1. Me aclaro bastante bien cuando lo tengo en R1. Vamos a poner la técnica de movilidad aquí. Aunque la tengo en la barra también de abajo, pero... Más sitios es más mejor. Razonde no me emociona. Voy a poner aquí... Gizonde. Que es una técnica que enlaza a enemigos. Que el rayo va de uno a otro. Y aquí... Zonde. Aunque lo tengo en la barra también, pero cuando estoy con las técnicas eléctricas también quiero tenerla ahí. Viento. Básico. Zan. Razan es el torbellino, ¿verdad? Sí. Este es buen sitio. Zanverse. No. Voy a poner Zanverse aquí. Y probablemente aquí también, ya que tengo pocas técnicas de estas. Aunque esa no creo que la use mucho, pero puede darse el caso. Voy a poner Nazan aquí. Y Razan aquí. Ya veremos lo que hace cada técnica, más o menos. Más o menos. Haremos la historia. No os preocupéis. Vais a ver salir ataques y cosas así. Y decir, uh, qué bonito. Ya está. Técnicas de los Grants. Empecemos por abajo. Vamos a tardar menos. Solamente tengo Ragrams e Ilgrants. Ragrams. El rayo láser siempre aquí me gusta. Aquí puedo poner Ragrams. O no. Sí. Aquí voy a volver a poner Grants de nuevo. Luego lo sustituiré por otra cosa y otro rayo láser aquí. Repetiremos. Resta, anti y hacen otras cosas. Te cura. Solo tengo Resta a nivel 1. Uh, qué triste. Anti te quita estados alterados. No, tiene importancia. Ragrams es un rayo láser y eso es importante. Eso sí que es importante. Aquí ponemos Mejid. Voy a poner los Namejid en los R1. Mejiverse. La verdad es que no lo creo que lo utilice. Ahí puede estar bien. Ramejid quiero que sea triángulo. No. Miento. Así. Creo que con esto me acordaré. Vale. Ya tengo el arma equipada. Ahora sí podemos hacer historia. No lo puedo creer. Vámonos. No tengo ventaja por elementos, pero bueno. Tengo nivel 35. Tampoco pasa demasiado. Cuando hacemos el modo historia ocurre una cosa que tiene que ver un poco porque he querido cambiar de clase. Primero, esta clase es más activa. Esta clase es más cuerpo a cuerpo. Eso es bueno. Pero aparte, los enemigos en el modo historia tienen tu nivel. La historia se adapta a tu nivel. Así que si cojo a la clase que tengo el nivel más bajo, los enemigos tienen menos nivel. Va a ser técnicamente más fácil. Aunque mi subclase ahora tiene nivel 45, por lo tanto me está ayudando bastante a mis técnicas y a las cosas que no puedo equipar que sean mejores. Así que, si estáis subiendo, siempre recomiendo subir primero la clase secundaria, que vais a utilizar como secundaria y luego la primaria. Si vais a empezar con la historia, a mitad de subir de niveles, volvemos a cambiar de clase. Así lo haréis un poquito más fácil, con suerte. Ya que vuestra clase es de nivel bajo, los enemigos son de nivel bajo. Pero vuestras habilidades no, no de nivel tan bajo, por lo menos. Vale, vamos a ver la historia. Mientras la gente de la alianza ponéis a hacer la misión de emergencia. O sea, no me esperéis para ello, no la voy a hacer. Hagamos historia. Un rato de historia, por lo menos. No creo que haga demasiada, no es muy interesante. Pero ya continuaremos. Recordad, estoy haciendo la historia básicamente para mostrar eso. Que hay que hacer historia porque te dan SG y además hay un evento ahora mismo en el tiempo, hasta el 26 de junio, que te dan recompensas por jugar a la historia. A ver si podemos llegar, creo que es al capítulo 5 o por ahí, que te dan la primera recompensa, me parece. ¡Oh, mierda! Me temo que hay un pequeño problema. Que no había... Que no había considerado, pero no tiene importancia. Empecé a jugar la historia con otro personaje. Así que me pone que he superado misiones que no deberían estar superadas. Aquí por defecto... Os debería aparecer esto. ¿Hay alguna forma de reiniciar el progreso? Porque hoy voy a llegar más lejos que esto. Esto es muy poco, la verdad. Eeeeh... Dejarme ver un segundo. Creo que puede que hubiera una opción para reiniciar el progreso de la historia. Porque si no, no estoy seguro si hay algunas misiones... Algunas... Partes de la historia secundarias, subhistorias, digamos. Que no van a aparecer. Aunque creo que viendo los iconos aquí podría estar todo. Las subs cuando llegue a Anduscia las haré. Vale, no pasa nada. Básicamente, si no habéis empezado a hacer la historia... Os aparece así. Las misiones que tenéis que hacer. Esto de... Esto que pone misiones relacionadas no es historia. Es simplemente cosas que tienen que ver con la historia. Expediciones. Irte al bosque, irte a las cuevas... Esto no nos importa, ¿vale? Es que esto está organizado así. Porque según el... Digamos que es como para darle un encuadre. A los eventos que vas a ver aquí. Se supone que este evento... Si pongo los que ya he completado. Se supone que este evento... Ocurre en esta localización. Así que puedes ir a... La historia ha cambiado como funcionaba. Al principio tenías que hacer una expedición. A un sitio. Encontrar un icono en el mapa. Interactuar con él. Y apareció uno de estos eventos. Ahora han dicho... Que tontería. Vamos a ponerlo más sencillo. Para ver la historia todo seguida. Porque antes había que hacer varias piruetas. Para poder ver la historia. Vayamos al capítulo 1. Aquí no hay subhistorias ni nada. Así que... Haré la historia por orden. Esto es continuación del tutorial que hicimos el primer día. Así que... Vamos para allá. Aunque ya está visto no me van a dar recompensas. Pero bueno, no pasa nada. Los hacemos. Como hoy voy a avanzar bastante... No continuaré con la historia por mi cuenta entonces. Creo yo. Para no saltarme eventos. Aunque los eventos son por capítulo. No prometo nada. Ya veremos por qué quiero esos SSGs. La verdad. Los necesito por motivos. Pero bueno. Se supone que acabamos de acabar el tutorial. De repente tenemos otro traje y eso. Historia. ¡Uh! Por lo menos hasta no le han cambiado el nombre. Igual que a la mayoría de los NPCs de este juego. Por cierto, si os fijáis... Esta es la nave. El lobby que había en el episodio 1. Detrás del personaje ahora mismo tendría que estar la entrada al casino. Y no lo está. La decoración ha cambiado algo con los años. Primero porque metieron el casino ahí detrás. Vamos. Pero el escenario también tiene algunas diferencias visuales. La parte del suelo es definitivamente distinta. Yo soy un hombre que solo es capaz de observar. Mi rol no es para guiarme. Así te va a mostrar la matriz de la divergencia. Y te enseñaré el camino. No te muestra el camino. Yo espero que el camino nacido de mi sonido. Se servirá como un becón para guiarme cuando en un compás no los no. Pardonme. Oh no, es casi como si el argumento estuviera hecho vago a posta porque luego tenga que tener eventuales y obligatorios giros de guión. No podemos decir las cosas tal y como son porque hay que desvelarlas luego. Si como hacer un argumento de un RPG japonés, oh, utilicemos términos vagos, términos vagos. Todos los personajes utilizarán términos vagos, porque hablar como las personas normales está sobrevalorado. Haz esto que te digo, no tienes motivos para confiar en mí y no pienso decir nada que te ayude a confiar en mí, pero hazlo. Bueno, estos eventos ya digo, son solamente de diálogo. Estos ya sí que es combate con historia y todo lo demás. Así que hagámoslo. Pero, ah, una cosa importante. Como estos diálogos se pueden dejar en pausa, lo explico ahora en un segundo. Esperar que hable a Finn, seguramente. Ah, bueno. Esto es el tutorial. O sea, hemos vuelto al tutorial. Aunque llevamos un traje distinto, pero bueno, no tiene importancia. Eso que me ha dado en la mano, o sea, ha contado un montón de tontunas, ha dicho, uh, no puedo intervenir y no sé qué, pero he calculado las posibilidades y no sé qué rollos, y me ha dado una cosa, me ha transmitido una cosa. Esa era la forma, y esta escena no tiene ningún puñetero sentido, la anterior, la de Sion, no tiene ninguna historia con la nueva forma de jugar a la historia. Antes, para jugar a la historia, para ver la historia del juego, tenías que hacer como pequeñas misiones. Tienes que ir a Navarius y encontrar este diálogo que aparece por ahí. Tienes que ir a Navarius y encontrar no sé qué historia. Y entonces se van desbloqueando unos cuadrados en una especie como del bingo, pero no es como el bingo, es como una especie de barra de progreso, una especie de... No me acuerdo el nombre que tenía, pero vamos, como una especie de cuadrado con varias casillas, que unas casillas desbloqueaban otras casillas, vamos, una barra como para progresar. Y hasta que no hacía cierta cosa no aparecía la siguiente. Y era muy, muy pesado. Tenías que ir a una exploración en Navarius, tenías que poderte dar vueltas como tonto, a ver si aparecían los eventos aleatorios para poder ver la siguiente escena. Era muy pesado, muy pesado. Y eso es lo que nos ha dado en la mano. Y hemos desechado de inmediato, porque era una forma estúpida de hacer la historia, y simplemente vamos a hacerla de forma lineal. Pero vamos, nos ha dado una cosa muy importante, definitivamente muy importante. Y ya está. Perdón. Ah, me está dando mensajes. Ah, me está dando mensajes. Ah, pero esto ya lo hemos vivido. Hemos vuelto al tutorial, excepto que no. De todas formas, eso estaba mejor hecho en la historia original, porque de verdad volvías a la zona del tutorial. Eh, perdón. Siempre lo voy a hacer en Hardcore, que es donde te dan las recompensas. Como esto ya lo tengo hecho no me van a dar las recompensas, pero bueno, te daban SGs y cosas así, o Photon Esferes. Eventualmente te da buenas recompensas la historia. No recuerdo cuáles son, pero da buenas recompensas, especialmente, sobre todo, SG, y hacen falta las Stargems. Vamos. Creo que algunas recompensas solo te lo dan en Hardcore, y solamente haciendo rango S, que es recibiendo poco daño, así que lo intentaremos. Ahora, por si no ha quedado muy claro, porque la verdad es que no queda muy claro, hemos vuelto... Perdón. Espera, no ataques. Eso es atacar. Cuando tienes una habilidad con el Tekker, que puedes hacer esto. Esquivar como una persona normal que va cuerpo a cuerpo. Y esas explosiones fotónicas, básicamente cada ataque a cuerpo a cuerpo que hagas son dos ataques. Así que... Au. Es... una buena clase a cuerpo a cuerpo. Sorprende. Puede defenderse algo esta clase y por eso me gusta más que Force. Cuerpo a cuerpo. Y luego tirar láser, aunque esto lo puede hacer cualquier clase de mago, claro. Agh, fallo mío. He cobrado un poco, pero bueno. Esto es la primera vez que intenté hacer la parte de la historia y se me bugueó. Y no cobraba ni yo daño ni él tampoco. Me laggeé fuera de la existencia. Pues un tema ha ocurrido. Bueno, llegue a esto. En una forma, decidí que, en realidad, ir a una misión. Y me subo primero hacia un buen momento. O dos por uno especiales y no parecen víctimas. Por cierto, aquí nadie se ha molestado en que las voces intenten coincidir con el momento de los labios. ¿Qué? ¿Qué? Pero nada. Me salieron. Y yo estaba solo se calienta, también. Primero, un creep, ahora otro. ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¡Tú! Pero... sí. ¡No a ti! ¡Claro y no te llamo en un cuadro! Estoy hablando de ti. Ese perro fue después de mí, ¿verdad? ¿Quién era eso? Ah. De vez en cuando... Vamos a tener opciones de diálogo. ¿Decir que no lo conoces o darle las gracias primero a este? Gettenhard. O Gettenhult, como lo han llamado aquí. Te juro que han cogido todos los nombres de la traducción no oficial del juego y han decidido cambiar las R por L y las L por R. Y eso es todo lo que han hecho. Eh... Cosa que no he explicado. Eh... La conversación de Azin era la misma al principio del tutorial. Heeeeeeem... hemos vuelto atrás en el tiempo. Cosa... que te explicaban... creo, en la historia original. Pero aquí básicamente es deduce que has viajado atrás en el tiempo y estás cambiando los eventos que ocurren porque la clave para hacer una buena historia es para empezar... empezar ya directamente con viajes en el tiempo. Porque definitivamente la historia no se va a enrevesar. Esto lo deducías también mejor en el... cuando hacías la historia originalmente en la versión japonesa porque tenías que repetir la primera parte del tutorial. Pero luego... te podías desviar y elegir otro camino que no ibas... por ahí originalmente. Por lo tanto... cambiar el transcurso de los hechos. Pero... ¡Vamos a hacer una historia en un RPG! ¡Vamos a meterle viajes en el tiempo! ¡Qué es lo peor que puede pasar! Seguro que darle las gracias sí, por qué no. ¡Gracias! ¡Hahahaha! 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 ¡Cuánto verde puedes obtenerlo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a Herlin y a tu Eustas! ¡Gracias por ver el Spanx y Falspawn la próxima vez! ¡Ahora! ¡Dale mi todo lo que sabes! Hmm... Creo que realmente no sabes nada. Tienes un buen aire sobre ti. Pero estás malo. Es demasiado tarde para que te preocupes. Ahora estoy cansado. Nos dejamos, Xena. Puedes salir. Sí, Maestro Gettemhalter. Ahora voy a ir. ¿Sabéis que estáis yendo hacia donde hay una pared? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el universo? Tentamente estoy muy cansado. Por favor, Maestro. Te pareces un poco curioso de lo que está pasando así desde antes que la pelea se rompió. ¿Algo está ocurriendo? ¿Has escuchado una voz? Si alguien está llamando por ayuda, entonces es un gran problema. ¿Qué quieres hacer? ¿Puedes ir a ver? Voy a dejarlo para ti, Maestro. Pero entonces, claro, hemos cambiado la historia. Ya no nos deberíamos haber encontrado nunca con Xeno ni con... Echo. Eh, qué importa. No pasa nada. Seguro que no va a haber múltiples... paradojas. El caso es que estos son todo eventos, pero veámoslos. Y la mayoría no van a ser nada interesantes, pero habrá que verlos. Pero eso es toda la historia que hay en la primera parte. de pelear contra las falsas personas. He conseguido el rango S, por suerte. No he cobrado tanto, gracias a Dios. Aunque he cobrado más de lo que me hubiera gustado. No. 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 He hecho definitivamente los brazos demasiado finos cuando creamos el personaje a esta. Me han dado un pase de salón. Me han dado un pase de salón. A lo mejor luego se los cambio. Son como palillos. Demasiado. Me pasé. A lo mejor con otro traje... El otro traje supongo que parecerían más grandes. Ea. Ah. Una cosa. Ahora explicaré cuando salgamos de este vídeo la estructura de la historia y todo lo demás. Ah. ¿Puedo parar? Lo explico luego de todas formas. ¿Has dejado con un día médio, ¿verdad? Ella está en buenas manos ahí. Por poco. ¿Qué piensas que van a hacer con nuestra misión certificación? Sé que la he llevado. Pero no estoy muy preocupado realmente. Me siento que va a funcionar bien. Voy a relajar un poco en el barrio. Later, amigo. Hola. ¿Me escuchas? Mi nombre es Filia. Soy un médico médico médico. Mientras vemos la historia podemos jugar a ver qué personaje tiene la peor voz. Porque la de la médica no es espectacular. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ahora suenas mejor? ¿Hace tanto? ¿La chica? Ella es habitualmente tachitarta. ¿Has dejado tu nombre? Sigue moviendo la boca media hora después, no pasa nada. Soy... Matoi. Vamos. Es casi como si el argumento quisiera que pasará. Eh, viajes en el tiempo... ¡quién sabe! Voy a ser la primera a saber. Hey, eh... Tengo esta sensación horrorosa. Tienes mucho cuidado, ¿vale? Detesto tu voz. Quiero que lo sepas, Matoi. Te he puesto una voz de mierda. Pero absolutamente de mierda. ¿Queréis ver voces de mierda? Uff, bueno, esperad. Antes de eso... Voy a echar atrás un momento. Ah, sí que tengo un título. Pero si esta parte de la historia ya la hice. Ah, es por otros motivos. Ok. Tú dame cosas. Muchas gracias. Una armadura que no puedo usar. Voy a ver qué hago con ella. 197... 200... Luego tengo que hacer limpieza. Eh... Perdón. Historia. Una cosa que quería explicar, aunque, vamos... Se ha visto aquí. Hay tres episodios. Por el momento. Toma sándwiches... Se me había olvidado de comer al mag. Correos... Se han hecho la gente las cosas de lo de... La invitación esa de cuando creamos el personaje. Uff. Esperad. Perdonad un segundo. Ya que estoy porque en las historias matas enemigos. A lo mejor puedo cumplir algunas misiones de estas sin querer. Así que voy a coger las diarias que están sin coger. Me acabo de... Lo he visto y me acabo de acordar. Bueno. Ahora sí. Modo historia. Hay tres episodios. En ciertos episodios ocurren ciertas cosas en la historia. Hay tres episodios por ahora. En la versión japonesa estamos terminando, entre comillas... Se supone que para fin de año... Terminan con el episodio 6. O empieza el siguiente. O sea que están ya casi terminando el episodio 6. Se supone. O van por la mitad, digamos. ¿Vale? Ahora mismo aquí tenemos solamente tres episodios de historia. Solo que el contenido que hemos llegado a ver en la historia en sí misma... O sea, en la historia. En el propio juego salen misiones de emergencia. Algunas misiones de emergencia tienen que ver con eventos de la historia, ¿vale? Las misiones de emergencia que hemos llegado a ver... Solo llegan hasta el final del episodio 2. Pues... ¿Vale? Cuando hagamos la historia, si llegamos al episodio 3, vamos a ver cosas... Vamos a ver jefes nuevos. Vamos a ver jefes que no puedes experimentar ahora mismo de ninguna otra manera. Así que algo de interés tiene. Ya veremos luego cómo lo hacen. Porque hasta ahora literalmente no ha salido nada, nada, nada de contenido. Excepto clases jugables. Y algún escenario del episodio 3. Pero... Será interesante a ver cómo es el episodio 3. Porque no me acuerdo. Lo hice una vez y punto, pelota. Eh... Simplemente eso. Que va a haber en la historia cosas, si juegas la historia por tu cuenta... Que no... Que no se pueden ver de otra manera todavía. Ahora. Podéis jugar la historia como la estoy jugando yo. O podéis jugar la historia de esta manera. Voy a repetir este evento. Y esto es lo que hace mucha gente. O sea, la historia tiene su interés. El principio de la historia, sin embargo... No. Y recomendaría a lo mejor verla. Por darle contexto a algunos eventos. Pero si literalmente no se importa para nada... Esta es la otra forma de verla. Ya está vista. Buen trabajo. Darle a estar y decir saltar los eventos hasta que haya alguna decisión que tomar. El problema es que luego tendrás decisiones que tomar sin contexto y decir... Sí, no, qué importa, yo qué sé. Las decisiones tienen poca importancia, la verdad. Salvo una. Pero bueno, vamos a verlo. Eso se salta hasta que tengas que, tú como personaje, tomar alguna acción. Pero las decisiones usualmente cambian un poco el texto, pero ya está. Esa es la forma en la que lo puedes ver también. Y luego ya cuando tengas que hacer... Cuando tengas que hacer enfrentamientos, hacer los enfrentamientos, pero... Hombre, dan algo de contexto, pero... Oigamos voces. Voces definitivamente bien pensadas. Y definitivamente iguales a las japonesas para nada. Eres una puta ardilla de estas de... De chipichop. No eres una voz, eres un castigo. ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea? Eh, esta persona se ve mucho más fuerte que tú, Patty. Oh, espérate. Lo que necesitamos operativos ahora mismo... No es una habilidad aburrida. Es conocimiento y información. ¿Estoy correcta? Seguro que no eres un vocaloid de esos... Suenas igual. Ahora, la primera cosa que necesitas saber sobre ser un operativo de ARCS es... Cuidado por la falsa. Podría ser más aguda. Por cierto, Tay, Tee y Patty... Van a aparecer bastante. Y van a tener conversaciones... ...largas. Además, Patty es la que suele hablar más. ¿Por qué? Me lo siento por mi hermana babblar así. Confíste en mi, sé cómo se siente. No importa ella. Ella es solo una granada know-it-all que solo se le interesa rumores. Aunque no es malo cuando dice que los falsos son peligrosos. Y incluso están apareciendo aquí aquí hasta la tarde. Así que definitivamente no suena para que se deshidrarte. Ahora, vamos, Patty. Vamos. Tenemos nuestro propio trabajo para hacer información de la caída. información. Oh no, intento bloquearlo en mi mente lo más que puedo. Qué clase de voces es esa. Pero a veces consigue invadir mis pensamientos simplemente por pura agudeza. Si queréis, cuando lleguemos al final del episodio puedo hacer un resumen de lo que supuestamente ha ocurrido. ¿Por qué le damos la espalda...? ¿Por qué le damos la espalda a la persona que nos está amenazando con una daga? Cuando lleguemos al final de cada chapter, de cada capítulo, a lo mejor resumo más o menos un poco lo que ha ocurrido en cada cosa. Y ya está, veámoslo en orden. No traduzco, pero más o menos interpretaré un poco lo que ha pasado. Un nuevo compañero, ¿eh? El número de operadores de arcs que llegan a Nevarios ha estado en suerte últimamente. Antes de todo el espalda apareció, podrías ir por días sin caer en una sola alma. Podrías también decir que la proliferación de arcsops es un signo de riesgo de mayoritario. Cuando las cosas estaban segundas, nadie vino aquí en todo. Incluso si la paz significa malo negocio para las personas como nosotros, quienes hacen nuestro dinero luchando a los malos. Bueno, chicos, eso cambia las alternativas. Hola. Hay ciertamente más y más operativos de arcs que llegan a Nevarios estos días. Al menos eso ha sido el caso desde que todos estos falsos espalda aparecen. En realidad, estoy un poco preocupado por la forma que las cosas se van. Como dice la palabra, donde hay arcs, hay peligro. Soy un operativo de arcs, pero preferiría evitar trabajar como uno lo más posible. Porque no tener trabajo significaría que finalmente estemos en paz. Que sutiles, vamos a... La operación large-scale ha terminado. Gracias por su apoyo. ¿Quién es? Oh, estás con arcs. No me asustes así. Soy un tirador de arcsops, ya sabes. Seguir por detrás es casi preguntarles por un blanco entre los ojos. Ahora, todavía no he tenido mi filipo de arcs, así que voy a volver. Por cierto, básicamente estos tres eventos han sido conocer a los instructores, digamos, de cada una de las clases. Que te dan las misiones de clase. Ya digo, tengo la teoría de que Risa, entre comillas... Dije antes que tengo la teoría de que han cambiado los nombres de los NPCs por cambiarlos. Para que no les acusen, a lo mejor, de haberse copiado de la versión no oficial. Pero hay errores de traducción, bastantes. De hecho, Risa, en una de sus misiones, cuando eres Ranger... Creo que no lo vamos a ver aquí, pero... Creo que han debido utilizar la traducción no oficial como base. Sin coñas. En alguna de sus descripciones de las misiones, no en estas iniciales, pero una más adelante, pone en la descripción Lisa en lugar de Risa, que es el nombre. Que Lisa es un nombre que existe, así que tiene sentido que el NPC se llame Lisa y no Risa. En una de sus descripciones pone Lisa en una descripción. Aparte, esto ya es teoría de la conspiración muchísimo, pero es que, macho, hay algunas cosas que me chirrían. En esta traducción. Perdón. Perdón, no es aquí, me he equivocado de sitio. En la tienda de intercambio de Memories, en otra versión de estas de pago puedes conseguir Ragol Memories, para conseguir los trajes y cosas de Phantasy Star Online original. ¿Vale? Este... a lo mejor el de Rakas le podía quedar bien... Derramar, quiero decir. Estos son trajes de clases del Phantasy Star Online 1 y 2. Bueno, esta clase específicamente de GameCube. De DreamCase y GameCube. Y han decidido traducir las cosas como el puto culo. Esto son cosas que en América han existido, con sus nombres americanos. Con sus nombres en inglés, ¿vale? Chat. El Sato, el Maj Sato, que es como un gato, le han traducido como Chat. Por algún puto motivo. El Maj Nidra, que es el Maj que yo utilizaba, y uno que me gusta, lo han llamado Nidler. Nadie sabe por qué. Vamos a ver, tenéis que coger las cosas que ya existen. O sea, si esto ya tiene un nombre, en América es una cosa que es de otro juego. No le cambies el nombre. Y... Por lo que sospecho también, lo han llamado Chat al Sato. Excepto en el gorro. Que se llama Sato. ¿Porque se os ha olvidado cambiar el nombre o qué ha pasado aquí? Chat, 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 Sato. No comprendo. Estos fallos, estas cosas... Son muy... tristes. Y en algunos casos sospechosas. De que a alguien se le ha olvidado cambiar el nombre y ha cogido la otra posible traducción del nombre. No sé. Pero bueno, continuamos con la historia. Pero el caso es que Risa es Lisa, joder. Es un nombre que existe. Igual que a Jin, que es el tío este que te da las misiones, que lo han llamado Jan. Cuando era... cuando Jin, J-E-A-N, es un nombre que puede existir. Y Jan no significa nada. Y el más flagrante es un personaje que veremos en la historia más adelante. Que está en el piso superior, me parece. Debería estar por aquí. Eh... vosotras no. ¿Dónde está Theodore? Pero han hecho cosas muy, muy raras con esta traducción que no tienen ningún sentido. Igual que llamar al tecker, tecter. A lo mejor está en el segundo piso. Tiene que haber un NPC por aquí. En alguna parte. A lo mejor está delante del salón. Vaya, ¿alguien se acuerda dónde está Theodore? Pero básicamente un NPC que se llama Theodore. Theodore. Un nombre... existente. Lo han llamado Theodore. Sin la E del final. Theodore. Como que el nombre está incompleto. Que dices, ¿pero qué? Es una traducción muy extraña. Creo que quieren integrar la traducción de la versión de fans de los japoneses. O sea, la traducción de la versión japonesa. Igual. También hay muchas habilidades que les falta y muchas armas que les falta su descripción. Tú hay armas... Que a partir de cierta rareza son armas especiales, ¿vale? Y tienen una historia. Esto. Había algunas armas que tenían descripción especial. Que te contaban un poco la historia de ese arma. Porque... Hay armas... Que pues dicen, pues esto experimentaron con no sé qué y consiguieron una nueva forma de no sé qué. Un poco de texto de relleno. Pero que eso no está en ninguno, yo creo. Han cortado muchos... Han cortado... Han tomado muchos atajos. Va a hacer la traducción y no me termina de convencer. Pero bueno, sigamos viendo la definitivamente interesantísima historia. Habíamos visto las tres clases iniciales. O sea... Hunter... Force y Ranger... Continuemos. Pero esto ya se termina. Esto no tiene nada. Los capítulos son cortitos. Pero no sé. Le quita un poco de gusto al juego. A ver si cuando... Va a ser curioso restaurar la traducción no oficial. ¿En qué se va...? ¿En qué se diferencia entonces? Si puedes jugar el juego con las voces en japonés es porque las inglesas algunas son para darle de comer aparte. ¿Y vamos a restaurar la traducción no oficial hecha por fans del juego? Para eso podríamos haber jugado a la versión japonesa. ¿Qué quieres que te diga? Y tenemos los seis episodios ya para empezar. Y nivel 95. Y armas de 15 estrellas. El caso es que la gente se ha tenido que esperar ocho años para poder jugar a la versión americana. Y al final están haciendo todo lo posible para tener que hacer los mismos pasos que hacían falta para jugar a la versión japonesa. Instalar el tweaker para descargar el juego y jugarlo. Y... Poner el parche de traducción no oficial. Porque la traducción es... Regulera. Solamente, digamos. A mí no me deja entrar al juego. Prueba... A buscar una cosa que se llama PSO2 tweaker. Que es justo lo que estaba comentando. Soluciona muchos de los errores porque la versión en PC cuando ha salido... Ha tenido muchos problemas, pero EA, en eso estamos. Por cierto, sumar a la lista de tópicos amnesia. Viajes en el tiempo no era suficiente. Tenemos viajes en el tiempo más amnesia. Bueno, debatible. Oh no, tengo amnesia porque el argumento no quiere que me acuerde de cosas. No importa, o puntos suspensivos. A la historia le va a coger... le va... le va a costar... arrancar. De todas formas, este primer capítulo es introducción de personajes, básicamente. El resumen es... Nos han presentado a estos, nos han presentado a los otros... Fin. Me... Y se terminó el capítulo, así que veamos a Sion de nuevo. No. Primero, tengo que expresar mi gratitud a ti. Te identificaste la mejor divergencia de la potencialidad... ...y has construido un camino a las nuevas circunstancias. En el momento... ... no he estudiado todavía las palabras necesarias para obtener tu consentimiento. Por lo tanto, tengo que agradecer... Voy a ver si le puedo bajar la música. Parece que en estos eventos la música es tan demasiado alta. Y apenas oye lo que dicen, aunque tampoco es que... Tampoco se pierde demasiado. Tampoco se pierde demasiado. En este primer capítulo, ¿qué ha ocurrido? Bueno, hicimos el tutorial. Nos encontramos con Sion. Nos ha dado un McGuffin que básicamente nos permite viajar en el tiempo y cambiar partes de la historia. Porque sí. Cambiamos la historia. En lugar de hacer el tutorial, nos vamos a luchar contra este misterioso personaje enmascarado. Que definitivamente no va a ser nada importante en absoluto. Rescatamos a una tía porque escuchamos una voz en nuestra cabeza y esto tampoco será relevante e importante en absoluto. La llevamos al hospital. Y oh dios mío, tiene amnesia. Qué cosa más inesperada. Nos encontramos... Y prácticamente introducción de personajes. Nos encontramos a ti y Patty. Que van a aparecer mucho, mucho, mucho. Pero básicamente su rol es... No tutorializarnos, pero... Exponer eventos. ¡Uh, los Fall Spawn son malos! Eso es todo lo que teníamos que venir a decir. Viajamos a otro planeta. ¡Mira, este planeta es volcánico! Básicamente... Decirlo evidente. Pero utilizando muchas palabras. Nos encontramos a una misteriosa asesina cuyo nombre desconocemos y es solamente interrogaciones. Y nos ha preguntado sobre un dragón. Salvaje. Por algún motivo. De lo cual decimos, ¿de qué cojones estás hablando? Y continuamos con nuestro día a día. Eh... El introductor de los Hunters. Que dice, uh, la guerra es mala, pero nosotros trabajamos... Si tenemos trabajo es que no estamos en paz. La introductora de las fuerzas que dice básicamente lo mismo. Y la introductora de los Rangers que dice disparar cosas es divertido. Y... Amnesia. Y eso es todo. Y en este... En este punto de la historia, se puede ver aquí, nos hubieran dado un ticket de 20 SG's. Así que mira, por ver cuatro vídeos y pelear contra esto... Contra este tío, pues oye, 20 SG's. Decente. Eh... Hemos perdido un ratete, pero bueno. Continuemos. Esto ya lo he hecho por mi cuenta. He llegado casi hasta el final del episodio 3, pero vamos... Del episodio. Del capítulo 3 del episodio 1. O sea, los capítulos son largos. 12 episodios, 14 o algo así... No sé, unos cuantos. Pero bueno. Más vídeos y subhistoria. Básicamente, esto, en el Fanta Star Online original, en el 2 original, cuando salió en Japón. Cuando podías ir al... Al volcán. Los primeros eventos eran en el bosque. Estos eventos eran en el volcán. Pero... Voy a ver la subhistoria primero que no tiene relevancia y luego vemos la historia de verdad. Hemos llegado al volcán y de repente más lisa o risa. ¡Hola! ¿Cómo estás? Me siento bien y malo después de cerrar un trabajo. Y solo tenía que decirle a alguien. Tengo que decirle, las armas son las piernas. Están fácil en mis manos. Y no hay nada más gracioso que la muerte de las armas. La forma que se cruzan. Estoy pegando las piernas. Es esta sensación de total dominación. Solo hablando de esto me está en el mood de nuevo. Ah bueno, sí. Más tópicos. A esta le gusta demasiado matar y es un robot y eventualmente va a empezar a decir... Uh, tengo ganas de disparar a humanos pero no lo voy a hacer. Pero sí o no, pero... Eso. Esta está loca. Esa es toda su personalidad. Ah, disparar mola. ¿Qué pasaría si disparo a un humano? No, pero loco. No llega nunca a nada. ¡Ah, sí! Más Tía y Patty. No puedo esperar. ¿Qué tenéis que decirme? ¿Patty? Tengo una escuta increíble, enorme. ¡No vas a perder a este! La excusa es que son como una especie de reporteras o algo así. Y te cuentan de qué va el planeta. Y sus inhabitantes, más o menos, generalmente. Suelen introducirte al planeta o lo que puede ocurrir en el planeta. Son una especie como de tutorial que te cuenta, pues eso, de qué va cada territorio. Cada vez que entramos a un sitio, siempre va a haber un evento de ellas. Los Fall Spawn se llamaban un montón de cosas. Como peligrosos, terroríficos, fieles y todo eso. ¿Qué significa eso? O a veces te cuentan algo un poco de... El lore. El interesantísimo lore del juego. ¡Uy! Los Fall Spawn son malos. Pero ¿por qué? Ok. Take it away, Professor Tia. ¿Qué? ¿Tengo que decirles? Uhhh... Um... Estamos hablando de Fall Spawn, ¿verdad? La cosa más horrible sobre Fall Spawn no es su fuerza, sino su capacidad de corrupción. Para decirlo simplemente, es como una enfermedad. Si alguien se corrupció por el factor Fall Spawn, se lentamente pierden su mente. Y, finalmente... Ellos se vuelven a Fall Spawn ellos mismos. ¡Y eso no es una broma! Una vez que alguien se corrupció por Fall Spawn, se vuelven más violentos. Especialmente hacia los miembros de ARC. Y una vez que la corrupción se mantiene, no hay prácticamente no modo de revertirla. Algunos intentos solo hacen que se spread más. Así que, si hay algún signo de corrupción, es mejor que la corrupción de ARC. Es mejor que la corrupción de ARC es tan rápida como posible. ¡Eso es mucho peor de lo que esperaba! No... Pero no te preocupes. Nosotros, los miembros de ARC estamos protegidos por nuestros fotons, así que no nos vamos a corrupción. Como de ahora, no hay registro de que los miembros de ARC están corrupción. Probablemente. ¿Vas a pensar? Esto que han explicado es... Explica un poco, pues eso. Los Darkers... Los Fall Spawn, quiero decir, perdón. Un poco cómo funciona esta movida y por qué luchamos contra ellos. De aquí solamente hay una cosa realmente importante, que es... Los Fall Spawn estos corrompen las cosas. Es como una especie de infección galáctica. Por eso, cuando vamos al planeta Naberius, los nativos de allí, los animales, te atacan y cosas así. Por defecto deberían ser pacíficos. Pero, oh, han venido los Fall Spawn, pues se corrompen y nos atacan. ¿Y por qué no pueden corromper a los ARCs? Que es la organización esta en la que estamos, vamos. Porque nos protegen los fotones. Básicamente, los ARCs pueden manipular fotones. Que por eso podemos lanzar magias o utilizar armas que ellas mismas son las que están hechas de fotones. O sea que nosotros manipular ahí no estamos manipulando nada, pero qué importa. Básicamente, los ARCs pueden utilizar fotones y los fotones purifican la oscuridad esta de los Fall Spawn. Y definitivamente no ha habido nadie jamás que haya sido corrompido por los Fall Spawn. Ningún humano de ARCs ha sido corrompido nunca porque nos protegen los fotones. O eso creen. Que definitivamente tampoco será parte del argumento nunca jamás, porque cuando ocurren estas cosas nunca, nunca tiene importancia luego. Ahora sí vemos la historia de verdad. Bueno, de verdad. ¿Sabes qué? Me gusta más cómo han... los traductores del juego que no la traducción de los fans. Porque este personaje en japonés se llama Light. Y aquí a lo mejor traducir por el sonido R hubiera tenido más sentido. Y ponerle Right a los finis Right. ¿Dónde está el Profesor Aki ahora? Bueno, eso es exactamente por lo que te puse aquí. Ves, últimamente ella ha estado obsesionada con los draconianos en Amduskia. Ahora parece que ella ha dejado su certificación de ARCs ir a su cabeza y ha ido a investigar ellos en su propia. Estoy preocupada con ella. Hay un montón de cosas que podrían pasar. Así que, vuelvo a mi solicitud, ¿puedo pedirle a ella para mí? ¡Puedo asegurarme de que te pagas! Aunque podría tener que bajar en sus fondos de grant para hacerlo. En todos modos, cuando tengas tiempo en tus manos está bien. Pero, personalmente, el más rápido que la encuentras, el más rápido que la encuentras, el más rápido que puedo dormir de nuevo. Hay que ir a rejatar a una investigadora. Esto en el original sí que te daban una misión que tenías que hacer de ir al planeta, que es cuando ocurrían todos los eventos que venían a continuación, pero bueno. Ya tenemos que ir al planeta. Esto es nosotros yendo al planeta. Pero al no estar físicamente ahí, pierde un poco el contexto todas estas escenas. Al no estar haciendo una misión. ¿Qué? ¿Qué deberías ser? Si no eres un dracónico, no tengo ningún uso para ti. ¿Qué es eso? ¿Mi nombre es Aki? Interesante. ¿Tienes siempre que vas a preguntar a las personas que se identifican así? En cualquier momento, sí, mi nombre es Aki. Ahora, ¿quién eres? No tengo ni idea de ti. No tengo ni idea de ti. Y mi memoria nunca está mal. No. Espera. No me digas. 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 Simplemente pensarlo. Recuerdo tu nombre. ¡Vamos! Es la típica investigadora. Todo tiene que ser fascinante o interesante. Porque son personajes todos estos muy complejos y definitivamente no de una sola nota. Es un RPG masivo japonés. Todos los tópicos estos vienen con, vamos, sabes dónde te estabas metiendo. ¿Te estabas escondiendo? ¿Buscas algo? ¿O estabas buscando algo? Están diciendo en el chat, hay gente que tiene problemas porque el juego se desinstala a sí mismo. Que es una cosa que definitivamente puede pasar. Y es normal y razonable también. Pero si os descargáis el PSO2 Tweaker, supuestamente soluciona esas cosas. ¿Te estabas escondiendo? Básicamente se ha sorprendido de que, oh, te has dado cuenta de que... Porque esta antes estaba utilizando un camuflaje activo que la volvía invisible o lo que fuera. Rollo asesina. Que es lo que parece. Bueno. No sé muy bien lo que pareces con ese traje. Pero eso ya es un tema para otro día. Pero la hemos visto aunque no lo está usando. Pero bueno. ¿Te estabas escondiendo? ¿O estabas buscando algo? ¿Estabas buscando algo? No es nada de tu negocio. Aunque nunca pensaba que sería tan fácil descubrirlo. ¿Quién eres? El protagonista de la historia, así que acostúmbrate. ¿Sí? ¿No? ¿Vale? ¿K? ¿K? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Esta? ¿Sí? ¿Hemos llegado a conocer a Zeno? ¿No hemos cambiado la historia? Como tú, siempre haces errores sin errores cuando se trata de la línea. Si solo tuvieras más ganas, serías un enemigo más valiente. Estoy segura que él estaba tratando de darles consejos. Mastro Gedimholt nunca se preocupa con otros. Estoy... un poco nerviosa. Ya digo, personajes complejos y no de una sola nota. La típica como rollo sirviente, obsesionada. Es que están todos los tópicos, todos, creo, casi todos. No deben faltar muchos. Y según avancemos en la historia van a ir metiendo nuevos personajes y eso. De hecho, distintos capítulos de la historia, distintos episodios, pueden estar dirigidos, pensados por distinta gente. Planificados por distintos directores, entre comillas. Así que va a haber un poco para todo el mundo en lo que a personajes llenos de tópicos se refiere. Y sí, que la historia tengo varios directores, dependiendo del episodio en el que estás, tiene todo el sentido que podéis esperar. Una es la investigadora que todo le parece interesante. El otro es el que está siempre preocupado por la investigadora que se mete donde no le llaman y en sitios peligrosos. Esa es toda su personalidad. El 100% de su personalidad. El 100% de su personalidad. con la subhistoria que nos contaron antes solamente los arcs pueden manipular los fotones los fotones es lo único nuestras armas están hechas de fotones las técnicas está hecho de manipular fotones las balas de los rifles supongamos que también es lo único que puede erradicar curar la enfermedad esta de los fallspawn en este planeta hay una raza indígena que está luchando contra los fallspawn también pero no los pueden erradicar realmente pero no quieren que intervengamos los draconians son los bichos estos que hay por las cuevas que es una raza inteligente exterminamos cada vez que venimos a explorar las cuevas así que de eso es una cosa interesante que hacemos espero que sepamos que cada vez que venimos a las cuevas a investigar estamos exterminando a la raza de la especie de este planeta así que eso esto fue un cadáver draconiano en un momento esto es horrible no me siento tan bien no puedo creer que puedes tocar eso esto es lo que no es mi asistente yo disfruto hacer investigación sobre los criaturas vivientes no tengo interés en lo que está muerto y sin embargo esto es solo un objeto una cosa no hay razón no tocarlo ahora, veamos si es el viscero Vamos a hurgarle las cosas de hurgar. Húrgale al cadáver. Creo que se acumuló en su cuerpo durante el tiempo. Destruir la caída de caída con métodos de no fotón es un producto que... Oh, ¿me has dicho esto antes? Bueno, lo que sea. La historia de la corte, los espacos de la tierra pueden ser montañas cuando se ponen suficiente de ellos juntos. Para mejor o para mejor, he retirado algunos samples de tíxas. Esto debería ayudarme a avanzar con mi investigación. Pero no creo que llegamos a la parte de esto, así que no podemos hablar con los draconianos. Vale, como ahora tenemos combate, voy a hacer un resumen de la primera parte de la historia. La profesora esta ha desaparecido. No le pasa absolutamente nada. O sea, ves a buscarla, no le pasa nada. Mientras de camino nos encontramos con esta que está siguiendo buscando al otro dragón, este del que hablaba. Buscar en el planeta de los dragones, pues mira, a lo mejor es un acierto. Este tío le gusta luchar y dice que no somos suficientemente violentos y que hay que ser violentos y tener agallas y matar a todo el mundo sin darle oportunidad de hacer nada. ¿Qué era esto? Sí, empezar a investigar el planeta este de los draconianos. Purificar fotones y todo el rollo. No, bueno, no. Aquí nos contaba... Sí, que querían... Que Arx ha negociado con los draconian para poder venir realmente al planeta este a purificar a los Fall Spawn. Y ellos dicen que Naranjas de la China, que aquí no entra nadie, aunque ya estamos entrando, pero bueno, no importa demasiado. Que no quieren que intervengamos. Pero las armas suyas no pueden purificar al Fall Spawn. Por lo tanto, se corrompen. Y por lo tanto, supuestamente por eso es por lo que nos atacan, también puede ser que estén defendiendo su territorio y les estemos masacrando. Prefiero la segunda opción. Y en ese punto de la historia estamos. Perdón, lo puedes poner en dificultad casual o hardcore, pero te dan mejores recompensas, se supone, si lo completas en hardcore, que yo sepa. En casual no sé si tendrán los enemigos un nivel predeterminado. En hardcore tienen los enemigos tu mismo nivel. Pero como me he cogido la clase secundaria, pues tengo realmente más nivel que el que parece que tengo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué luchan? 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 ¿Draconíacos se llaman? ¿Están teniendo una ropa? No puedo denunciar esa posibilidad, pero basado en lo que dicen, no parece ser el caso. Ahora que... Espera, profesor, no vas a entrar involucrados, ¿no? No es necesario decirle con él, Draconian. Ha sido corrupado por falsas cosas y no está en su mente correcta. Ah, y tengo que bajar la música. Se me ha olvidado. ¿Ves? Hacemos lo que dice y salte de aquí. Es peligroso. Eso es suficiente de ti, ¿verdad? Cuidado. Ahora, Draconian, tal vez dices eso, pero ¿qué deseas hacer exactamente sobre el problema antes de ti? Lord Loda de la Hidlai, nuestro Señor. Pero... Él corrupa a nuestros compañeros. Grandis. Violación de nuestras leyes. Los que rompen las leyes, retornamos a Kusina. Kusina. El Heldrago ha hablado en draconia, ¿verdad? Entiendo. Entonces entiendo que me ha matado. El Heldrago. El Heldrago. El Heldrago. Yo estoy diciendo que nos vamos a manejarlo. Descubrir a un ser vivo es un desastre. No lo permito. Escucha. Si nos supremos ese draconia con el poder de los fotónicos, podríamos hacerlo en tiempo. Podemos poder salvarlo. No puedo garantizar que hay valor en la prueba. Ahora... Bueno, ahora lo explicaré, pero... Me parece que había algunas batallas que tenías que repetir varias veces. Porque como ya digo, viajes en el tiempo y todo eso... Voy a tirar Remesiste y Devan. Ya que estoy para más ataque y eso... ¿Dónde me he puesto...? ¿Triángulo? Sí. Este ataque va a ser útil de hielo contra él. ¿Cola hecha? Voy a apuntarle al cuerno, gracias. ¿A dónde cojones estoy apuntando? Si le rompes la cola pierde un poco de tiempo así intentando recuperar el cristalico de la cola. Por lo tanto, y si le consigo romper el cuerno le corto la animación. Pero me parece que no me va a dar tiempo. Se recuperó la cola. Bueno. No tiene importancia. Ahora sí tiene importancia que se ha recuperado la cola. Porque una vez que tiene la cola puede meterse bajo tierra y puede hacer esto y se pone como superarmadura. Y para quitarse ahora tengo que quitar la cola de nuevo. No debería costar demasiado. Ya que este ataque tiene autoguía en absolutamente... Ahí estamos. La verdad es que quito bastante cuerpo a cuerpo con el Tekker. 1600 por 2 por hostia creo que es más eficiente que hacer técnicas. Por lo menos esta técnica que no tengo un arma con su elemento. Pero es que quita físicamente bastante aunque parezca que no el Tekker. El Tekker. Utilicemos los fotones para purificar. ¡Uh! Ahora puede que me equivoque. Pero yo creo que esta es una de las misiones que había que hacer dos veces. Ahora explicaré por qué y dejémosle hablar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Noroga? ¿Tú has recuperado tus sentimientos? Nuestro ganador pagó. Y justo en el momento de tiempo. Tenemos que agradecer la resiliencia de la Constitución draconiana. ¿Qué? 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 Mi nombre es Aki y este es mi asistente Wright. ¿Preferiría una selección limitada de voces o una voz genérica para la historia? A este sistema de siempre somos el protagonista mudo. La verdad es que... y no es que las decisiones que tomemos sean de una importancia bárbara. Ni tampoco deberían tener mucho diálogo pero... es que esto es muy feo lo de no poder hablar. De hecho, eso no es todo. Somos de clase Tector o Teker, como me gusta a mí decirlo, porque es el nombre original realmente y tiene sentido en el contexto de Phantasy Star. Voy a bajar el volumen un momento. Pero yo creo recordar que esta misión... había que hacerla dos veces. Toda la historia esta de... de... perdón, Sion... es lo de poder cambiar los eventos que ocurren en la historia para conseguir el mejor resultado posible. Por lo tanto, me parece... y... había varias misiones que tenías que hacer dos veces. Una, la versión mala... Simplemente, uh, pues hay que ir a por el dragón este porque está infectado. Y lo matabas. Creo recordar... No estoy hiper seguro en este momento, pero en algunas misiones definitivamente esto sí que había que hacerlo. Luego, conseguías ver estos eventos que te decían, uy, la corrupción, los fotones, no sé qué rollo... Entonces es cuando vuelves a hacer la misma misión, pero se te ocurre, coño, vamos a purificarle que podemos con los fotones. Y es cuando consigues crear el mejor, la mejor versión de la historia. Pero... eso quiere decir que había que repetir mucho. De hecho, la misión no era matar al dragón. Era toda la exploración del volcán, más todos estos vídeos, más luchar contra el dragón. O sea, era más largo y había enemigos normales por el camino. Enemigos normales del tipo, del tipo, del tío este que nos habla y tienen definitivamente esta especie de inteligencia y matábamos sin remordimientos. Pero bueno, supuestamente ahora nos han dado acceso al volcán o lo que sea al que ya veníamos, pero bueno. Dejarme que voy a bajar el volumen de la música porque definitivamente tapa las voces. La mezcla de sonido de este juego es un poco rara. Y más emails de cosas, vale, maravilloso. Opciones... Déjame seleccionar el de arriba, ahora. Voy a poner así más bajo. Pero tengo las voces súper altas, pero seguramente... Es posible que este sea el volumen de los eventos... Y la mezcla no la pueda cambiar, pero por si acaso sí que puedo... Lo intentaré. Volvemos a la historia. Que no quería que se me olvidara hacer eso que antes se me ha olvidado. Vamos a hacer... Un rato más. Me gustaría llegar al capítulo 5, así que apretemos el culo y démonos un poco deprisa. Luego resumo un poco la historia. Como ya digo, todavía no es muy apasionante. Luego empiezan a pasar cosas que dices... Ah, mira, pues... El final del episodio 2 está bastante bien. Pero para eso todavía queda. De hecho, hasta el final del episodio 1 no pasa nada realmente importante. Hasta casi el final. Esto es muy introductorio por ahora. No, ya le tienes muy apasionante. No, ya le tienes que tomar kinds de desigualdades. Pero no te preocupes. No te preocupes, no? Hay muchas chancesas. ¿Tienes más oportunidades. Entendos, Xeno. Deseando, Xeno. Cochamos con tu chico con tus pequeños amigos. Buenas tardes. Estos dos se llevan mal, es todo lo que hay que saber de esta historia. Apasionante, ¿eh? ¿Tienes que o quieres? ¿Por qué vamos? Y esta sigue a lo suyo, no recordando cosas. Puedo no recordar nada, pero al menos tengo a alguien para hablar con ti. Perdón, madre mía... Que las decisiones son una ilusión, no hace falta que me lo jures. Especialmente aquí. No te lo crees mío tú. Sí, definitivamente no quiero hablar en enigmas. Eh, no ha pasado nada. Derrotamos al dragón, ya digo, fotones, corrupción es lo importante realmente que tenemos que sacar de estos dos primeros episodios. Capítulos. Estos dos se llevan mal. Eso es todo. Esta sigue teniendo amnesia y no le gusta hablar con otra gente porque definitivamente su personaje tampoco es un arquetipo de ningún tipo para nada. Y me ha dado otra nueva matriz de divergencia para que continuemos con la historia y no quiere hablar... Definitivamente no quiere hablarnos en enigmas, pero vamos, lo hace con todo el gusto del mundo para no dejar claro nunca nada porque tenemos que tener giros de guión eventualmente. Y parece que he llegado al punto entonces donde ya no he jugado a la historia en la versión norteamericana. O sea, sí que me he pasado la historia hasta un poco del principio del episodio 6 en la versión japonesa. Luego no he continuado. Como suelen tardar en traducir la parte de la historia porque es mucho texto, suelo esperarme un tiempo a que le dé tiempo a traducir a la gente. Así que cuando lleguemos al episodio 6 a lo mejor algunas cosas me pillan de nuevas, pero... No sé. Esto es el principio, así que mira. Ah. Vamos a Lilipa. No me gusta Lilipa. El planeta. Y sus habitantes. Aquí físicamente había que aceptar una petición para empezar esta parte de la historia. Un momento. ¿Lilipa? ¿El planeta? ¿Lo han llamado Lilliput? Ah. Ah. Me voy a referir a muchas cosas, a la mayoría de cosas, utilizando los nombres de la traducción hecha por fans. Así que... Algunos nombres no van a coincidir con el nombre real de esta gente. Bueno, real. De la traducción oficial, entre comillas. Sí, ese no es tu nombre, pero vale. ¿Has visto? ¿Has visto sobre los nombres de los nombres que se han puesto antes? ¿Los nombres tendrán que vienen y ir? Bueno, ¿me creerías si te dijiste que esos nombres de nombres que has salvado a mi vida recientemente? Pues no me lo creería. ¿Cómo han podido cargar con tu cuerpo? Supuestamente a estas alturas de la historia nadie había visto un pilipa. Un momento, ¿la raza se llama Lillipa y el planeta Lilliput? Porque en el japonés se llaman los dos igual. O los han llamado Lilliput también. Eres un robot. ¿Los robots pueden soñar? Pregunta para otro día. No me fastidies. Un momento. No puedes continuar hasta que hayas completado la exploración del desierto. He completado la exploración del desierto en múltiples ocasiones. Pero me temo que con este personaje puede que no. Vaya. Para el resto de cosas no importa con qué personaje lo hagas, para que te den los títulos, los logros y todo eso. Pero para la historia parece que sí. Bueno, tendremos que explorar el desierto, me temo. Una exploración del desierto y termino el capítulo este. Y ya está, tal vez. Oh dios mío, pero hay partes de este capítulo a lo mejor que van a ser no solamente en el desierto, sino... En las... En las minas subterráneas del planeta. Ok, necesito resolver un misterio. Que me está carcomiendo. Eh... A lo mejor si lo completo con los personajes. Porque, no te creas, el método este que hemos seguido no me ha disgustado. De hacer la historia, tener todo el episodio desbloqueado para empezar. Es una buena forma visual de ver todo a la vez. Porque usualmente lo tenemos que ver así, como estamos haciéndolo ahora mismo. Siguiente misión para hacer y ya está. Ah, podía haberle dado expedición desde aquí yo también. Pero verlo todo de una... Bueno, todo de una. Capítulo a capítulo no es una mala forma de verlo. Es un... Por lo menos sabes lo que te viene por delante. No me parece una mala estructura para hacer la historia. En el futuro lo haré así. Pero hoy vamos a completar el capítulo 3. Aunque me hubiera gustado llevar el 5, pero... Como tenemos que hacer una expedición... Del desierto... Hagamos la expedición del desierto. No me he fijado el nombre del planeta. Un segundo. Necesito información. Exploraciones. Desierto. No me dicen el planeta. Creo que se me tenían que decir el planeta en alguna parte. No me dicen el planeta. Creo que se me tenían que decir el planeta en alguna parte. Vaya. ¿Y en las arcs quests no dicen el planeta? Ah, sí, joder. No es... Pero si te dicen... La zona que es localización. Lilipa. Naberius Lilipa. No es Liliput. ¿Por qué en la historia ha dicho Liliput? ¿Le cambian el nombre a las cosas? De una vez para otra. Digo, si el planeta es Lilipa. El planeta tiene que ser Lilipa. Y no me había fijado ese cambio de nombre. Y suponía que me iba a llamar la atención ese cambio de nombre. El planeta es Lilipa y el planeta sigue siendo Lilipa. Eso puede ser otro fallo de traducción de la historia. Pero bueno, una de las habilidades que he puesto antes, que ya lo he comentado, es One Lovers. Que lo que hace es darle de comer al mag. Porque se me ha olvidado darle de comer en un rato. Que ya vamos, estos son niveles que me podrían venir bien. En lugar de esquivar así. Esquivamos así. Como si fuéramos una clase cuerpo a cuerpo. Lo cual es 100.000 millones de veces más ágil. Tiene muchos, muchos menos frames de invencibilidad que hacer así durante un mes y medio de invencibilidad. Pero oye, lo prefiero la movilidad mil veces. La de... La de One Lovers. Por eso la clase de mago... La clase de Tector, perdón. De Teker. Es mitad física, mitad de magia. Aunque técnicamente solo pueda llevar armas de mago. Este arma de mago. Estas armas de mago. Las armas de mago normal. Solamente te suman principalmente... Tienen algo de melee. Pero principalmente te suben magia. Las armas estas te suben mitad y mitad generalmente. Te suben casi lo mismo de ataque cuerpo a cuerpo. Que de magia. Aparte cuando pegas con ellas. Haces una explosión fotónica que es magia. Que es técnicamente de magia. Por lo tanto las dos estadísticas le vienen bien. Es una clase mixta. Tirando a mago. Pero más mixta que otra cosa. Y ahora puedo moverme así. Que es la forma que tengo de moverme. Salvo cuando hago así, claro. Pero es que mira... Es que te multiplica las hostias por dos. Es muy bueno. Aunque estos enemigos resisten una. Y no podemos ver los dos números a la vez. Es demasiado. Pero vamos. Pegas dos hostias en lugar de una. Y eso... Se nota bastante. Aunque parezca que no. Bueno. Aquí deberíamos ponernos técnicas eléctricas. Si puede ser. Ya la mayoría. Excepto a los Darker. Pero bueno. Les afectan. Y esta técnica. Que tenemos aquí. Me gusta bastante. ¡Wiii! Te quedas en el aire. Y cuanto más machecas el botón. Sin gastar más PP. Que esto es importante. Estás haciendo una aura eléctrica. Que además tiene muchas posibilidades de stunear. Pero creo que vamos a hacer esto mayormente. Como si fuera una clase cuerpo a cuerpo. Así que eso. Va a ser literalmente lo más rápido. Creo que tengo que hacer rango S. A lo mejor para que me desbloqueen la historia. Así que me entreteneré un poco en matar enemigos normales. Pero esto no es nada nuevo que no hayamos visto. Aunque. El escenario del desierto. Si no lo he hecho con este personaje. Técnicamente sí que es nuevo. Podría aprovechar para pescar. Eso no me lo pide la historia. Pero me lo piden. Los materiales que necesito luego para conseguir anillos. Así que. Ya que aparentemente he venido poco al planeta este. Ah. No hemos usado esta técnica. Zondel. Que es una técnica bastante buena para utilizar siempre. Cuando estás en grupo. Principalmente. Vamos a buscar un grupo de enemigos. Lo que hace es esto que es muy útil. Vale. Justo a estos dos no se les puede atraer. Pero atrae a los enemigos. Que estén en un área a un mismo punto. Y por lo tanto lo podemos hacer así. Y cargarte siete enemigos de una. Sobre todo en grupos siempre es útil. Siempre es muy útil. Ok. Para la semana que viene sí que lo prometo. Primero. Le voy a hacer los brazos un poco más. No palillos. De comer. Fideos chinos. Y. Porque vamos. Ahí no sé yo qué demonios hice. Lo debemos poner al mínimo. Y no le queda especialmente bien. Eh. Y le voy a cambiar la voz. Tiene que haber alguna otra voz. Mejor. O una genérica. Que esté diciendo frases todo el rato. Y luego en la historia no tenga boca para hablar. Es un poco extraño. Espera. Han salido enemigos. Estás fuera del rango. Ahora no. Pero. Sobre todo con tecker. Es bastante útil. No sé por qué cargo la técnica. No me hace falta cargar esa técnica. Costumbre de cargar técnicas. Perdón. Hace ya digo mucho que no utilizo. Técnicas. O sea. Clases de mago. Usualmente me voy a las cuerpo a cuerpo y me olvido. Y. Con tecker hace falta menos cargar técnicas. Usualmente. Te han vuelto a aparecer más enemigos. Pero se os acabo de matar. Ya. Vale. De respawnear. Cansaliebres. Mejor. Dejarme pescar. Es importante. Esto no es parte de la historia. Pero pescar siempre es parte de la historia. Pescar es importante. Es lo más importante a lo mejor. Incluso. Más que los fotones. Purificar cosas y eso. Pero bueno. Como ya digo. La historia ahora mismo no tiene nada. Especialmente interesante. Lo único. Es lo de los fotones. La charla de los fotones. Que nos han dado. Aunque con voz de pito. Esto. Es lo más. Interesante. Que nos podían. Que. Lo más relevante. Digamos. Que ha tenido la historia hasta ahora. Así de tú. Los fotones son importantes. Pues eso. Eso. Y los. Los. Fall spawn. Corrompen gente. Eso es todo. Literalmente. Todos esos vídeos que hemos visto sirven para resumir eso. Y lo demás ha sido una especie de festival de tópicos uno tras otro. Que si viajes en el tiempo. Que si. Tener. Perder recuerdos. Esos. Esas cosas. Lo normal. Lo estándar. Ese logro me ha chivado que iba a hacer el gathering fever. Mira que bien. No sabía que era una misión diaria. Pues mejor para mí. Pero bueno. Haré esto y veremos la historia. Y algún día la continuaré. Es muy probable. Y cuando digo muy probable. Garantizo. Que en algún momento que tenga. Sin hacer nada. Que no tengamos misiones que hacer con la alianza. Y cosas que hacer. Que seguramente sea lo más común. Si tener cosas que hacer con la alianza. Pero bueno. Sobre todo ahora al principio. El otro día decidimos cosas interesantes. Pero. Es muy probable que me pase la historia con otro personaje. Esos SG. Me vienen estupendamente bien. Y no me voy a esperar a hacer toda la historia en directo. Porque para cuando queramos terminar la historia. Al ritmo que dábamos. De vídeos. De hablar, hablar, hablar. Y poco matar. Pues. Podemos terminar. El mes que viene. A ver. Si cogemos un ritmo. Rápido. Hemos empezado tarde. Y no hemos hecho. Mucha historia. Tampoco. O sea. Se puede hacer más rápido. Las misiones. Vaya por dios. Ha subido de nivel. Quería ir a la segunda zona. Que en realidad. Hombre. Ya digo. Dentro de unos cuantos capítulos. La historia se volverá un poco más interesante. Y habrá partidas. Misiones. Misiones que sí que son un poco más largas. Y un poco más difíciles. Que no. Semi jefes. Como lo hemos hecho hasta ahora. Matar al dragón. O rescatarle. Entre comillas. Pero vamos. Lo dejamos bien muerto. Y al. Y al. Enemigo. Este misterioso. Enmascarado. Que definitivamente. No hay forma de saber. Ni imaginar. Cuál será su auténtica identidad. Pero bueno. Eso ya llegará. No lo penséis demasiado. Y aunque no lo penséis demasiado. Dudo que os sorprenda realmente. Pero bueno. Ya lo veremos. No tenemos suficientes pistas. Ahora mismo. Para. Saber quién podrá ser. El misterioso hombre. Enmascarado. Esperamos. Que ya llegará. A su momento. De hecho. Para el final del episodio 3. Lo sabremos. Aunque para eso. Aún queda bastante. De episodio. Episodio. No capítulo. Ya está. Ya hemos pescado. Ya hemos picado. Pues continuamos. No, no, no. No quiero picar más. Puedes. Una cosa que no he comentado nunca. Cuando gastas la estamina. Puedes invertir. SG. SG. Normalmente 10 cada intento. El primero y el segundo. A partir del tercero. 20. Y así. Puedes recargar tu estamina. Una vez gastando SG. No lo hagáis. Nunca. 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 Jamás. Jamás. De poco a poco. Estáis perdiendo SG. Que podéis utilizar para cosas mucho más importantes. Recordar que el SG. Es una moneda medio de pago. Aunque tengáis ahí. No gastéis ese SG. Por amor de Dios. Por favor. El SG. Es demasiado valioso. No sé si enemigos. Voy a pasar. Voy a la segunda área. Que habrá enemigos mejores. Y a lo mejor puedo completar alguno de las cosas que tengo pendientes de las diarias. Por ahí. Ahora. Otra cosa que os dije. Seguramente. Fuera de cámara. Porque como hoy va a ser el último día de esta semana. Que ya. O sea. Hemos hecho bastante esta semana. Ha sido el lanzamiento en PC. Bueno. Esta semana y pico. Ha sido el lanzamiento en PC. Hemos hecho la alianza. Hemos hecho muchas cosas. A partir de ahora. Phantasy Star Online 2. Solamente va a ser fines de semana. Va a ser una cosa para juntarnos con la alianza. Y poco más. Algún día. A lo mejor hago historia. Pero. La verdad. Me parece más interesante. Hacer cosas con el grupo. Que no la historia. Aquí podría estar tirando. Una de estas. Y os vendría bastante fresco. A que sí. Pero es que me acostumbro a ir a cuerpo a cuerpo. Y se me olvida que tengo técnicas para hacer. No es a lo mejor una buena costumbre con un mago. Pero eh. Es que quita una barbaridad esta clase. Y luego tiene ataques mejores. Cuando vayan sacando nuevas mecánicas. Ya que con las. Futuras subidas de nivel. Ahora mismo el nivel máximo es 75. Pero. En la versión japonesa es 95. E irán subiendo esos límites de nivel. De 5 niveles en 5 niveles. Poco a poco. Y. Cuanto más nivel. Más ventajas. Más skills. Más habilidades. Se pueden comprar. En la tienda de los puntos de clase. Así que. Luego hay algunas habilidades del tecker. Que están bastante chetillas. Luego tienes un ataque cargado. Que quita una barbaridad. Con el palo este de mago. Un ataque físico. Que es una locura. Tarda bastante en cargarse. Pero es bastante efectivo. Y. Y más mecánicas. Pero bueno. Ya las veremos. Técnicas nuevas. Que meten eventualmente. Más lo que me refería. Antes de craftear las técnicas. Para mejorarlas. O sea que. Ahora mismo estamos quitando lo. Básico. Ahora mismo las clases son. Bastante. No bastante. Pero un poco distintas. A como acaban siendo. Sin contar. Las otras clases que no hemos llegado a ver. Las clases avanzadas. De las cuales van a llegar seguro. Porque se filtró un documento. De la guía de usuario. O algo así. De una versión. Antes de que saliera la versión americana. Que ya se veían. La clase de. ¡Oh dios! Esta misión es muy importante. O sea. ¿Veis las sombras esas? Las sombras que quiere rescatar furie. Estas sombras. Que habitan este planeta. Y que definitivamente hay que rescatar. Y hay que hacer esta misión. Que es defenderlos. Sí. No pienso hacerlo. Arder en el infierno. Hijos de perra. Esta misión. De vez en cuando. No sé si ahora mismo. En esta versión del juego. Ocurre. Pero hay una misión. Hay una misión. Que es rescatar. Para estos bicharracos. Una misión. Cuyo objetivo final. Y que pueda aparecer. En las misiones diarias. Es hacer esto. De rescatarles. Hay muchas clases. De personajes. Que tienen ataques. En área. Entonces. Y tú puedes pegarle. A ese robot. Que ha capturado. A esos bichos. Puedes hacer. Toda la misión entera. Que son tres fases. Y luego. Fracasar. Porque le has pegado. Sin querer. Accidentalmente. Una o dos veces. Como acaba de ocurrir. A lo que no le tenías que pegar. Al intentar. Defenderlo. Y. Es muy frustrante. Así que para mí. Los limpas. Están muertos. O sea. Los mataré. Morirán de mi propia mano. Paso un montón de rescatarlos. Desagradecidos. Además. Supuestamente. Siguen vivos. Después de haber explotado. Al. Cachivache ese. Así que. Les echo un favor. Me deben su vida. Aunque los he intentado matar. Pero. Tecnicismos. Pero que en la historia. No tenga que rescatarlos. De verdad. O sea. Hacer esa misión. Anda. Mira. Me acaban de dar. La técnica de movilidad. Del. Del Braver. Esta técnica. Morning Miss River. Si. De verdad. No me he equivocado de nombre. Es la mejor. Técnica de movilidad. En todo el juego. Con katana. Y en general. Yo utilizo esta técnica de movilidad. Ellos tienen una técnica. Los Braver. Los de katana. Que es. Más rápida incluso que esta. Pero bastante. Y creo que. Y además cuesta poco. Utilizarla. Pocos puntos. Bueno. Hagamos el jefe. Yo creo que ya tengo suficientes puntos. Y hagamos un poquito de historia. Pongámosle 20. 30 minutos más. Y terminaremos la parte. El capítulo 3. Y luego ya eventualmente. Algún día continuaremos con la historia. Pero. Es muy probable que le dé prioridad. Jugar con la gente. Hacer. Modos de juego. Más interesantes. Y eso. Ok. Guanada. Te afecta el fuego. ¿Por qué te estoy atacando con electricidad entonces? Cuando puedo estar tirando rayos láser. Y mag. Ay dios. Si estoy de bansy. Es una cosa que podría haber hecho. Definitivamente es una cosa que podría haber hecho. No te había visto. Buenas. Si pones la vista en tercera persona. Así por encima del hombro. Puedes apuntar donde tú quieras que vaya el rayo láser. Photon Flare. También es una cosa que definitivamente podría usar. Definitivamente juego mucho mago. Ataque mago. Ataque de mago. Ah. Si le jodes. Todas las partes esas. Los tentáculos. Le puedes. Dejar vulnerable. Y ya está. Tampoco es difícil. Tampoco iba a ser mucho más que esto. Oye mag. ¿Te he dado de comer últimamente? ¿A que no? Ah bueno sí. Algo ha comido. Buen trabajo. Un objeto raro. Un atalis que ni siquiera voy a. Ni siquiera voy a doblar el espinazo para cogerla. No merece la pena. No tiene 10 estrellas. Es basura para mí. Magnífico. ¿Podemos continuar con la historia ahora? ¿O no me dais permiso? ¿El bingo es semanal? No. El bingo es durante la duración del evento. El evento de las lluvias. Es durante todo ese evento. Ah. Lobo está por aquí. Con otro personaje probablemente. De Hunter. Pero con pistolas. ¿Es que estoy en 1, 2, 4? Estoy en 1, 2, 4. Ni me había dado cuenta. Historia. ¿Podemos continuar la historia? Gracias. Definitivamente me interesaba mucho. Voy a estornudar. ¿Sabes la sensación cuando te empieza a picar la nariz? Vaya. Ya está. Ya está. Que no conda el pánico. Eh. Eh. Que sí. Historia muy interesante. Y que definitivamente mereció la pena hacer el desierto para esto. Estas historias. Hubieran ocurrido. Durante. Mientras. Yo hubiera estado haciendo la exploración. Por una parte. Se integra mejor. Pero por otra parte. Tenías que buscarlas. Y era muy cansino. Porque algunas podían no salir. Así que la verdad. Prefiero la alternativa. Prefiero esto a lo. A como era antes. Si no estés en un momento. Suggesto que estés donde estés. ¿Por qué te has sorprendido? Porque te digan hola. Por tu propia seguridad. Como puedes ver. El maestro Gettem Hall. Está en un estado muy malo. Para ser blanco. Tiene que tomar su frustración. A cualquier persona que viene a él. Hubiera preferido una historia. Mejor actuada. Digamos. No tan eventos así. Estilo Fantasy Star Universe. Pero bueno. Ea. Han puesto efectos de explosiones. Es lo más que podemos pedirle. Estos eventos eventualmente. Mejoran un poco. Según van avanzando los capítulos. Hasta que luego empeoran. Y ni siquiera se molesta en animar nada. Como en el episodio 5. Y el 6. Creo. No miento. En el episodio 6. Sí que están animados. He jugado poco del 6. Pero en el 5. Decidieron poner recortes de los personajes. En lugar de animar cosas. En la gran mayoría de escenas. Y eh. Pues eso. No. 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 No mejora. esta. Esaámica. Senna. En el episodio 5. ¿En Wopal? ¿Va a haber una misión en Wopal? ¿Qué misión hay en Wopal en el Episodio 2? Bueno, hay subhistoria. Voy a hacer siempre por defecto la subhistoria antes porque a lo mejor puede decir algún dato que ilustre esto. Ahora vamos a ver la misión de emergencia, pero a ver si puedo terminar el Episodio 3 o el Capítulo 3. Dilo con un poco más de interés, por favor. La verdad, estoy de acuerdo, pero a lo mejor no por el motivo que tú crees. No, pero cuando llevo NPCs me gustan que sean forces porque utilizan Shifta y Devan y a veces curan. Eso es todo, no porque ataquen. Los NPCs en este juego no atacan. A lo mejor un Ranger porque de vez en cuando puede hacer Wig Bullet. O Blight, no sé qué le han llamado aquí. Blight Ammonition o alguna historia rara. Voy a ponerlo por Capítulo 3 porque así me aclaro mejor de lo que hemos visto y lo que no hemos visto. Excepto si son NPCs que no hacen ni el huevo. Esto tenía sentido a lo mejor cuando solamente había 3 clases. Ahora que hay más... Y un Hunter tanquea es cierto, depende de la armadura que lleve, porque yo con el Hunter que tengo ahora me siguen matando con ciertas cosas de una prácticamente. Necesito mejores armaduras, estoy trabajando en ello. Esta subhistoria ha sido... Estos dos siguen teniendo la misma opinión pero distinta. Uh, no hagas demasiadas cosas tú solo. Busca una parte y ves a juego hacer las cosas con gente, lo cual tiene sentido. Pero usa forces. Llama aliados de forces. Forces es lo mejor. No, Hunter es lo mejor. No, forces es lo mejor. No, Hunter es lo mejor. Esto durará un rato. Van a volver a aparecer y van a volver a decir lo mismo de distintas formas muchas veces. Así que esa subhistoria no ha valido para gran cosa. Y de vez en cuando saldrá Lisa por ahí diciendo, jajaja, disparar cosas. Y eso es todo. No me jodas, Sherlock. ¿Has descubierto estrategias básicas, básicas? Te puede volver invisible, ni siquiera te hace falta. ¿Quién eres? ¿Por qué quiero hablar contigo? Y no he visto ningún dragón, excepto el dragón que curamos. Pero no es ese dragón. Y por favor, try to avoid approaching me when I'm alone. I might be on assignment. Tú eres la que has venido a hablar conmigo. Una pregunta, si me lo puedo. ¿Has identificado los lugares de Hadrid, el dragón de rampage? Ahora por lo menos tiene nombre. ¿Has realmente discernido nada? Debería pensar que locar a Hadrid sería fácil para alguien con sentimientos tan fuertes como tuyo. Oye, no me juzgues. ¿Por qué estás tan obsesionada con el dragón? ¿Y qué dragón? Vale, ¿por qué estás tan interesada en este dragón en particular? ¿O quién es Hadrid? Y rapidito que hay misión de emergencia que no sé cuál es. Pero si es planeta Wopal, debe ser una misión de exploración libre, básicamente también. De subir de nivel, básicamente. Así que cuando compruebe qué misión es, a lo mejor ni me molesto en hacerla. Creo que es una misión aleatoria. Wopal. ¿Hay algo en Wopal que no se me esté ocurriendo ahora mismo? Creo que no. Creo que es una misión de exploración libre. Aunque a lo mejor ya sé cuál es. La misión donde pueden aparecer Redren Rico y Flowel. Aunque no tenga que ver con nada. Puede ser esa. No es muy interesante. Es matar y matar enemigos y ya está. Aunque puede salir Dark Farzangel ahí. Chicos, ¿decisiones o...? La verdad es que las dos decisiones son básicamente lo mismo. Pero, ¿por qué te interesa tanto este dragón en particular o quién es Hadred? ¿Por qué te interesa este en particular? Y ya está. Nosotros somos asesinos de su especie. O sea que... ¿Traidor en qué sentido? Si no me cuentes tu vida... La venganza es personal. ¿De qué tipo de dragón es? ¿Qué color tiene? ¿Tamaño? ¿No? ¿Nada? Ok. De todas formas seguro que sabemos reconocerlo. Ah. Vamos a reconocerlo. ¿Qué color tiene que ver con el dragón? ¿Qué color tiene que ver con el dragón? Hola. Enfermera. Es un cromedragón. Enemigo al que no sé si nos hemos enfrentado... Por lo menos en directo ningún día. Yo por mi cuenta sí, pero... Hola. Es bastante cansino este tipo de enemigos. Especialmente en mayores dificultades cuando le ponen nuevos ataques. Y sus variantes raras. Eso es todo. Nuestra reacción ha sido... Nula. Más que nula e inexistente. Que de alguna forma es menos... Que cero. Aunque es lo mismo. Sí. Estoy buscando un sitio donde no puedas... Venir a encontrarme. Ah, sí. Puede también. No me acordaba. Estaba buscando el dragón que ya he encontrado. Déjalos. Ahí están bien. Si solo funcionara cuando me gustaría encontrar algo. Sí. Justo en esta área. Hmm. Creo que ellos estarían desaparecidos por ahora. Pero mirad. Ahí. ¿Qué es esto? ¿Clazo? No es algo que Automata se llevaría a través. Es de las pequeñas sombras. Hmm. Well, it could be proof that they were here at least. Hard to say for sure there. Frankly, this planet is puzzling enough as it is. Call it intuition or a premonition. But something tells me the secrets go deeper here. Sí. No intentes spoiler la historia. I'm sure a little legwork will turn something up there. Nosotros somos los que viajamos en el tiempo. I'm going back to exploring for a bit. Para tu información. You should join me for my mission sometime, mate. See you. Ah. Que vaya con él, dice. Cachondo. De vez en cuando tiene algunos puntos. Pero vamos, Afin es despreciable completamente. ¿Cómo se va? Y ahora es despreciable y australiano por algún motivo. Pero, Afin no me gusta porque es el personaje como que te impone el juego. Es decir, este es tu compañero, llévate con él. Es básicamente la excusa para decir, no, no pienso. Nada más que porque me has dicho eso no pienso llevarme bien con él. Así que eso. Como ya digo, supuestamente nadie ha visto hasta ahora a esos bichejos. Y yo me he cargado dos, pero no importa. Una vez que recorrí de mis malditos, les gustaría agradecerles personalmente. Quiero tu asistencia cuando el tiempo viene. Si no hay mucho problema. Son la raza de nativos del planeta este y son como cobardes y se van escondiendo por los, por las esquinas. Para que no los veas. Uff, a ver si da tiempo esto antes de la misión. La misión no me digas que es ir al desierto entero, porque para eso no entiendo por qué hemos tenido que hacer la exploración antes. Ah, ahora. Aunque la misión de emergencia es la misión de emergencia. Tan cerca pero tan lejos. Esto ya sí que son eventos que tendrían que haber ocurrido con esa misión. Literalmente tendríamos que haber hecho una misión de acompañar a esta. Que es una ranger. Que luego puedes conseguir su tarjeta para llevar este NPC a las misiones. Cosa que, ya digo, los NPCs no hacen nada. No voy a hacer. Míralo, ahí está uno. Matémosle. ¿Y podrías verlos más de cerca si te acercas? No sé por qué estamos parados aquí como pasmarotes. Creo que detesto tu voz tan bien que lo sepas. Lo más acertado sería SEGA desesperadamente intentando introducir nuevos personajes que utilizar como mascotas en este juego porque los rapis no son suficiente aparentemente. Y dijeron, bueno, pues rapis y lilipans. Y... Arkuma. Y Niau. Y... Seguro que se me olvida algún otro, pero les gusta mucho meter mascotas nuevas a ver si triunfan. No hay que hacer misión de verdad hasta que no aparezca una misión. A ver si llegamos hasta la misión y ahí a lo mejor miro a ver cuál es la misión de emergencia. Y ya decidimos un momento, pero da tiempo, quedan dos minutos, tiempo de sobra. Para nada. Pero hagámoslo aún así. ¿Qué? Oh... I'm sorry. ¿Puedo pedir que te pude a seguir un poco? Mira, ahí. Es unido para uno estar al lado, relajando. Siempre se sienten de sus alrededores. Espera, ¿es esos automata? Buen tiempo de reacción Madre mía Esto no es misión Ni siquiera esto es todavía la misión Dejarme comprobar cuál es la misión de emergencia un momento Y ahora decido si decido continuar con la historia o hago la misión de emergencia Será una pausa De juego Dentro de este juego Pero es que la historia no deja jugar al juego Ah, mira Qué curioso Es crome dragón Es crome El mar donde se juntan los dragones El mar donde se juntan los Es una exploración aleatoria de la costa Es una exploración aleatoria de la costa Vamos a terminar el capítulo 3 Y como todavía está la misión de emergencia Luego la hacemos una vez Pero no es una de las misiones de emergencia más interesantes del universo La verdad Prefiero un jefe grande en el que luchar 12 jugadores contra él No una exploración aleatoria Que básicamente es lo que ya hemos hecho en el bosque Con la lluvia Pero en la costa Es básicamente la misma idea Si no la recuerdo mal Porque es una misión bastante vieja Pero creo que sé cuál es Ahora la hacemos Llevan los puños más feos que había Le pueden haber puesto algún arma especial ¿Puede? O sea, ¿tú serás la persona que me entretene a este momento? ¿Qué es tu problema, señora? No tengo nada de negocio con ti No tengo nada de negocio con ti ¿Así? ¿A sentir? ¿O decir que no con la cabeza? ¿A sentir con la cabeza o negar con la cabeza? ¿Que sí o que no? Que a lo mejor Lidiar con los Lilipans Es demasiado trabajo Para poca recompensa Porque no comprenden nuestro idioma Y a lo mejor habría que destruirlos a todos Posiblemente O decir No, ser malo es malo Ser bueno es bueno Y todas esas cosas tan profundas Y el poder de la amistad Eventualmente en alguna parte Yo qué sé Pero Pero Sí o no Esto tiene alguna importancia real Porque No hay muchas vertientes realmente en esta historia ¿Sabes qué? Pues a lo mejor sería bueno Destruir a todos los Lilipas O sea Yo ya he empezado Mis decisiones no importan Lo sabía No está equivocado Eventualmente hay un enemigo Mucho, mucho después Que son Lilipas mutados Así que A mí no me mires Yo quiero matarlos Que tan fecha Que tal Sube tan rasgada ¿Los hermanos Debe de ser Crumpidos por Fallspot Y van a la tristeza sooner o tal Cuando tienes el poder De decide Si estás viviendo o matrimonio ¿Los no viverán o matrimonio? Es un acto de miseria Que matrimonio Antes de que sufren No te has No te asustes Me darme ese look Tres deslouro Tres liberales ¡Cast! ¡Any buzz que he tenido antes ahora es mucho muerto! ¡Suscríbete, Sina! ¡Sí, señor! ¡Buen día, todos! ¡Sina! ¡Cop-chop! No te preocupes. La enfermedad no está profunda. Estoy muy fuerte, al menos. Sé, lo que ha dicho hace sentido. Ellos van a caer en la falsa bondad y se van a caer. Una vez que se van a caer, destruirlos será la única opción. Él ha hablado de verdad. Lo que estoy haciendo es una hipócracia en la guía de repasión. Estoy sacando la cana de la ronda, como se dice. Y aún quiero tener la confianza. ¿Estás preocupada por mí? ¡Oh, gracias! Estoy desplazada. Sí, estaré bien. ¿Cómo de lo que puede ser la escena? Parece que todavía estoy un poco desplazada, pero... No te preocupes. Voy a estar bien. Esto va a ser tiempo consumido. Pero no me voy a dar. Vale. Tú a tu rollo. Pero... Ah, mira, ahora puedo invitar a Furie como personaje. No hay... No hay misión que hacer en todo el capítulo. ¿Son solo escenas? Claro, esto en el original tenías que ir al desierto con ella de verdad y explorar y ver estos eventos, pero... Algo me dice que este capítulo no tiene... Misión. No recordaba, ¿sí? Pues no lo parece por tu forma de hablar. Los caras en la lobby embosizaron mi mente a la primera vez. Como, ¡¡Hey! ¡Como está mirando en la pared! Es innecesivo olvidar tantas cosas a veces, pero al menos un lado más también es conseguir experiencias básicas como que son nuevas. Ah... Estoy aún trabajando en que encargue mi recorrido, claro. No he olvidado eso. Solo pensaba... Espero que la cosa que he olvidado no es todo mal. Nah, no importa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Dios mío, en este capítulo no había nada que hacer. Pero de verdad, ir al desierto, porque me obligaban, pero si lo hubiera hecho con antelación no me hubiera hecho falta ni eso. La matriz de la Virgen ha nacido. Este turno positivo de eventos muestra la significancia de tus actividades. Yo y nosotros pregunto mil gratitudes. Nos compreendemos que este no es un camino muy sencillo, y aún no me refiero en ti, sin embargo. El el que repasó esa confianza es tú. Tu respuesta es tu respuesta. Por eso estoy agradecido. Y espero que me perdonan por necesitar de dependerte de tu tiempo y tiempo de nuevo. ¿Por qué yo específicamente...? Eh, no importa, pero mira, 20 SGs. ¿Ha merecido la pena interrogación? Hacer esto cuando tengáis tiempo, ya digo. Y a lo mejor no sepáis qué hacer, pero si tenéis otra alternativa, voy a intentar hacer la alternativa. No es que sea esto... Pero bueno... Resumen del capítulo. Los forces son muy buenos. Los hunters son muy buenos y los forces no. Mentira, los forces son mejores que los hunters, etc. He visto bichos en el desierto. Me resalvaron la vida de alguna forma esos bichos enanos que parece que los puedes aplastar con la mano. Consiguieron cargar con el robot que... Es un robot. Es metálico. ¿Y salvarle la vida de alguna manera? Eh... Getenhall está enfadado. O Getenhull está enfadado. ¿Has visto dragones? Pues fíjate, sí he visto dragones. Eh... He visto a esas sombras de las que se refieren. Soy muy bueno encontrando cosas para otra gente, pero no se me da tan bien buscar cosas para mí mismo. Seguro que no tiene importancia eso luego de ninguna manera. Eh... Hemos encontrado un trozo de ropa, un trozo de tela. Oh, un trozo de tela. Vamos a ver si podemos encontrarlos. Ya estoy mejor. Eh, los hemos encontrado inmediatamente después de llegar. Ahí están, van a ser atacados. Avisémosles y luego se retirarán como media hora después si al enemigo no le dio tiempo a atacar. De alguna forma. Todo fue muy dinámico en esta escena. Eh... Getenhall... Pegar... Ser malo es malo, ser bueno es bueno. Eso es todo. Eh... Sigo sin tener memoria. Y toma, una nueva matriz de la historia esta que realmente no estamos utilizando. No recuerdo si había que cambiar. En este capítulo a lo mejor no había que cambiar nada de la historia. Puede que haya capítulos que no tengamos que utilizar nuestros poderes de cambiar historias. Tanto es así que ni siquiera han decidido para qué hacer la exploración del desierto si tampoco... Vamos a hacer nada. Pero bueno. Eh... Perdón. ¿Qué me pedís hacer ahora? Tengo que hacer la tundra para desbloquear los siguientes vídeos. Pero no todos. Ah. Curioso. Bueno. Voy a hacer la misión de emergencia y la historia termina por hoy. Hemos hecho tres capítulos. Eh... Excesivamente poco y no ha merecido la pena nada en absoluto. Eso es lo peor. Ahora mismo todavía no ha ocurrido nada. En el capítulo 4 empiezan a ocurrir algún eventillo... No gran cosa, pero introducen algún personaje como se ha visto ahí. A Cieg, el creador de armas. Que sí que empieza a lo mejor a desarrollarse un poco la historia. Así que literalmente hemos hecho la parte de historia que tenía menos historia. ¡Fascinante! Voy a cambiar a Force para seguirla subiendo porque me gustaría llegar a nivel 50, como ya dije. Y además así puedo jugar en Berijar. Así que voy a hacer eso. Y hacemos la misión esta de emergencia una vez. Y lo dejamos por hoy, me temo. Vuélveme a equipar. ¿Por qué me das logros por cambiar de clases? Luego tengo que cambiar de clases. Más... Perdón. Arma equivocada. El problema es que esto lo tengo ahora organizado como el absoluto ojete. Luego, igual, cogeré un palo para técnicas de luz, hielo, fuego, etc. Me han dado un ticket, además, por haber hecho esto de 20 SGs. Que aquí está. Así que ahora soy 20 SGs más rico. Y no solamente eso. Deberíamos haber conseguido algún logro por hacer la historia. Este no era muy interesante, pero bueno. Cuando completas capítulos enteros, creo que te dan logros aquí. Seguro. Pero bueno. No importa. Hagamos la misión de emergencia. No habré cumplido ninguna orden diaria, eh. Nah, no. Estoy en 1-2-4. Podemos hacer hasta Berijar por si alguien de la Alianza quiere meterse. Pero como esta es una misión de exploración... Intentar uniros a mí. Y ya está. Le voy a dar a multi-block y no sé dónde voy a aterrizar. Y ahora me intentaré equipar las técnicas al vuelo. Porque definitivamente tengo las técnicas mal equipadas. Pero dios, hemos hecho dos combates. Hemos derrotado a... Al misterioso hombre enmascarado. Solamente hay dos personas. Uff. Mal rollo. Pero esta exploración a lo mejor tampoco te creas que... Es que es... Modo libre de nuevo. Es que tiene muy poco fuste. Y creo que me he quedado sin objetos. Ah, no, sí. De darle al más. Luego tengo que comprar más y luego fuera de cámara subiré. Para el próximo día... Esto básicamente es una exploración libre pero van a aparecer más jefes. Eso es todo. Voy a chupar del tarro e intentar llevar una experiencia gratis. Si queréis uniros a mí, sois libres. Estoy en Berihard. Pero casi me tendría que haber metido con el Tector. Pero... De esta forma consigo llegar al 50 y poder acceder a Super Hard. Que me viene bien para que las misiones semanales tengan recompensas monetarias más interesantes. Ahora... Hasta ahora no he estado jugando fuera de cámara con este personaje nunca. En el futuro eso puede que cambie. No creo que juegue mucho mucho, pero sí que por lo menos... Si no llego hoy a nivel 50... Aunque voy a cortar el live stream enseguida, así que dudo que llegue a nivel 50... Llegaré mínimo a nivel 50 con el personaje. No creo que haga mucho más. A lo mejor le doy de comer al Mag fuera de cámara. Pero eso es todo. Tampoco voy a avanzar en la historia con este personaje. Con otros personajes a lo mejor sí. Y así... Las misiones de la historia deberían estar todas desbloqueadas. A lo mejor como mucho hago una exploración en cada territorio... Para que no me vuelvan a pedir... Oye, tienes que ir a no sé qué sitio. Pero vamos, la historia ya está... Por hoy terminada. El próximo día... Sí que haremos... El próximo día. No garantizo que hagamos historia, pero... Eventualmente continuaré con la historia. Pero si hay otra alternativa... A lo mejor hago la alternativa. Hay un jefe por alguna parte y no lo veo. Ah, ese. Si es que es el de antes, no lo hemos llegado a matar. Y me he venido a la misión sin Munatomizer. Pero y esto que estoy haciendo yo, ¿por qué? No puedo revivir a la gente. Por cierto, puedo cambiarme el look de nuevo. Ya que voy de force. Creo que no he llegado a confirmar. Así que sí, cojones. Ya está. Mejor. Pero bueno, la historia... Haber hecho hoy los tres primeros capítulos, la verdad es que es bastante... Bastante sí, eso. Bastante sin fuste. Tengo una increíble historia. Porque la parte interesante de la historia llega más adelante. A partir del episodio 4 puede empezar a intuirse... Que definitivamente hay una historia ahí... Que a lo mejor puede llegar a alguna parte, pero por ahora... Muy básico, muy básico. Viajes en el tiempo, que seguro que no va a causar ninguna paradoja en ningún momento. Ser bueno es bueno, ser malo es malo. Y los fall spawn corrompen cosas. Es... Básicamente lo que hemos aprendido. Ah, coño. No me había fijado... Que... Caballero Verde se había unido al equipo. Madre mía, estoy completamente abstraído. Estoy que no estoy. Será la historia que me ha afectado. No me entero de la película a la mitad. No os voy a mentir. Estaba en mi mundo cuando hablaban algunos personajes. Primero, la historia ya me la sé. Segundo, tampoco he estado diciendo nada importante, de verdad. Así que estaba yo en mis mundos de Yupi mientras la gente hablaba. No os voy a mentir. Por eso no lo he traducido todo, porque es que no merece la pena. No merece nada la pena. Así que si no os importa la historia, no importa. A ver... Llegado el episodio 2... Llegado el episodio 3... ¿Qué cojones he cogido? He cogido el arma cuando quería coger el disco. A ver... Puedo prometer que eventualmente hay una cosa que puede llamarse historia. Ahí. Dentro de esas escenas. Anda, mira el Chrome Dragon. Eh... Bueno, un Chrome Dragon, porque puede haber más de uno. No es el Hadred específicamente. Estoy a ver el Hadred... Ya lo comentaremos cuando ocurra. Hay varios eventos que sí que... Tienen... Gracia? Interrogación? Hay eventos que... Existen. Puedo prometer que existen. Pero... Hay cosas. Hay cosicas en la historia. Ya digo, no que sea lo más apasionante del mundo y nada por el estilo, pero... Eh... Están ahí. Se ha vuelto a caer el puto helicóptero. Puto helicóptero, macho. Siempre se caen múltiples veces. Cuando estaba a la beta del juego era prácticamente una de las únicas misiones de emergencia que había. Y nada más que estaba rescatando todo el día a los puñeteros helicópteros, macho. Los peores conductores de la galaxia. Son lo peor. Pero es que además puedo creer lo que ocurre. Les salvas y luego se vuelven a caer. Y tienes que salvarles otra vez. Y dices, pero macho. A estas alturas creo que es selección natural. Creo que el mundo quiere que mueras. Y yo... Tiendo a estar de acuerdo. Ah, sí. Enemigos que matar y eso. Debería customizarme las técnicas, pero es que... Buen Foton Blast. Puedo apañarme con lo que estoy. Luego me customizaré esto porque esto es injugable. Pero vamos. Ya me pondré cada técnica en su sitio. Igual que hice antes, pero como estoy usando un tipo de arma distinto. La configuración que he usado antes no se ha guardado. Estoy haciendo esta técnica y quiero hacer la otra, pero bueno, también me sirve. Quiero hacer el rayo láser que tenía en este botón. Si es que realmente no tengo que moverme con esta clase. Con esta clase lo que debería estar haciendo es esto. Jugabilidad, jugabilidad. Y estoy siendo más efectivo. Ya que no estoy perdiendo el tiempo dando vueltas por ahí como un mamarracho. Lo único problema es cuando me quedo sin PP. Hay una técnica que me consigue recuperar PP por estar en el sitio, pero no la tengo comprada todavía. No tenía el nivel. Luego me la compraré. No me digas que te vas a caer otra vez. Te denuncio. Menos mal. Pero vamos, que esto básicamente es una misión de... Historia, quiero decir. Una misión de exploración. Aparecen jefes como el dragón que no deberían aparecer en esta misión, pero... Eso es todo. Literalmente es... Quédate en esta misión hasta que consigas 1500 puntos, que se ve ahí arriba a la derecha. No tiene fuste, no tiene nada realmente especial. No te pueden dar mejores objetos por hacer esta misión. Esta misión ha salido al azar. Y casi como si no hubiera salido. La voy a hacer una vez y no más, y cortamos ya. La he hecho porque ha aparecido y por no faltarle al respeto demasiado, pero... Esta misión... Como ya digo... Cuando empezamos dije... Estamos viendo contenido de los dos primeros episodios. Como el juego ha salido de nuevas... No te pueden poner contenido del episodio... Seis... Ahora mismo. No tiene sentido y no nos podemos enfrentar a ese contenido. Prácticamente ni aunque queramos. Entonces han ido metiendo las misiones de emergencia en el orden que salieron en su época. Ahora... Hay misiones de emergencia que... Sería mejor olvidar. Esta es una. El día de las lluvias es otra. Eh... Hay una misión que es simplemente matar... Al robot gigante... Que es un jefe normal. Que aparece... En la exploración de... De los túneles subterráneos. Un mapa de Lilipa. Que aún... Creo que no hemos llegado a ver. Eh... Que tiene un jefe así gigante y es... Pues ese jefe para hacerlo a 12. Con más vida. Pero vamos, no tiene ningún fuste como misión de emergencia eso. La verdad. Podían haberse saltado ciertas cosas y dejar solamente las misiones... Interesantes. Me temo que no va a ser el caso. Porque esta misión... Vamos... A un arriesgo de equivocarme... Creo... Que no tiene nada especial. Creo que no aparece ningún jefe exclusivo de esta misión... Que te da cierto objeto que solamente te pueden dar en esta misión. No. Esta misión es un desperdicio. Es experiencia. Es una misión de experiencia y ya está. No tiene más. Lo que... V Verde lo que ha dicho en el chat es que le gusta hacer Doritos. Le gusta hacer la primera fase de Loser que hicimos el otro día. Esta es igual que el bosque... Básicamente. Es... Es básicamente igual que el bosque, sí. Es... Sin fuste. Lo único que puede aparecer más este enemigo. El Chrome Dragon. Y esta es su versión rara. El Hacedral. A lo mejor el único fuste que puede tener esta misión... Es que pueda aparecer el Hacedral de forma más común. Hacedral es la versión rara. Algunos jefes tienen versión rara. Este es el Chrome Dragon que hemos visto ya, pero en negro. No puedo creer que se me haya olvidado traerme un atomizo a las partidas. Y este jefe puede dar mejores armaduras y mejores cosas. ¿Armaduras del Hacedral? No recuerdo si tenía. Supongo que sí. Pero se va a volver irrelevante dentro de tan poco tiempo que ni me merece la pena acordarme. A lo mejor puede dar más armas. Las versiones raras lo que sí que siempre pueden dar son mejores discos de técnicas. Hay discos de técnicas que solamente dan... Ciertos enemigos. Y eso va a ser a lo mejor... El auténtico valor de esta misión. Conseguir discos de técnicas raros. O sea, no tiene gran valor. Que te cuesta un disco de técnica de las técnicas más raras. 200.000 DMZ. Y luego se van a poder conseguir de distintas formas porque... El máximo nivel de las técnicas ahora mismo es nivel 15. Eventualmente el nivel máximo de las técnicas será nivel 17. Y a esas alturas van a meter una mecánica que hay en la versión japonesa. En la cual puedes comprar escubes. O sea, puedes gastar escubes. Para comprar técnicas a nivel 17 ya. Cualquier técnica del juego. Entonces farmear estas técnicas no me hace la pena. ¿Miras qué técnicas te faltan de nivel 17? ¿Gastas escubes? Que básicamente a esas alturas son gratis. Y creedme cuando digo que los escubes eventualmente es como si fuera gratis. Específicamente cuando llegue el episodio 3. Cuando llegue Magatsu. Madre mía, cuando llegue Magatsu. Van a llover los rares. No voy a repetir la misión. Es tontería, gracias. A lo mejor en esta misión dan muchos escubes. En extrajar, puede ser. Y en el bosque a lo mejor también. Pues mira, ya. Es mejor todavía. Namegy. ¿Cuál era Namegy? Namegy es la de la explosión. Vale. Estas eventualmente las puedo usar, porque ya la he usado. Ah, pues ahí se quedan. Y Afin tiene un regalo para mí. Oh, gracias. Métetelo por... No me fijo que me has dado un sintetizador. Pues me parece muy bien. Los sintetizadores se utilizan para las... Para... Los afixes, no. Para grindear y eso. Si estás todavía en el grupo B verde, puedes salirte si quieres repetir la misión. Yo no la voy a hacer. Sobre todo en Berihar. En Berihar esta misión no vale para nada. Me han dado algunos discos de técnicas. Bien. A lo mejor dan escubes cuando juegas en Extremely Hard. Que creo que es una dificultad que ya está incorporada en todas las misiones. Sí. Esta solamente la he incorporado en algunas al principio. Que es a partir de nivel 70. Pero bueno. Existe. Voy a salirme. De hecho, del juego. Porque ya hemos terminado por hoy. Hemos hecho tres capítulos de la historia. Definitivamente no ha merecido la pena. Eventualmente haré más capítulos de la historia. Puede que más tarde que pronto. Madre mía, hay mucha gente. Estos son gente de lo de la invitación del principio subiendo de nivel. Que me dan badges de esas. Cuando. Cuando suben de nivel. Que tengo ya creo que 100 o algo así. No sé qué hacer con ellas. Porque las recompensas que se pueden comprar con ellas. Son bastante malillas. ¿Dónde están las badges? Voy a sacarlas. En alguna parte. Aquí. 103. Voy a desbandar la parte. Y por si acaso de verdad querías hacer otra cosa y no me estás escuchando por el. Por el. Por el chat de voz. Aunque se me ha salido un poco tarde. Pero bueno. Eh. Aquí arriba. Tienes otra misión para entregar. Ya. A ver. Ahora explico. Me dejo misiones por entregar. Para entregarlas después. Eh. He equivocado aquí. Las cosas que se pueden comprar con esto. Son. Son. Gorros. Que así tan en pequeño no vamos a ver. O. Básicamente decoraciones. O una. Un lazo. Un gorro de Sherlock Holmes. Este. Bueno. Las bolas de Chun-Li a lo mejor. Pueden ser útiles. Por motivos. Pero vamos. Accesorios. Para el personaje. Que tampoco es que sean mucho. O. Una silla cactus para poner en tu habitación. O. Un váter. A lo mejor esto se vende por algún precio en las tiendas de la gente. Cuando consigáis. En el Fun Scratch. Que luego tengo que tirarle. Que tengo muchos scoops. Tengo que tirarle. A ver si consigo ya lo de la tienda. Eh. Lo del Fun Scratch y eso. Eh. A lo mejor tienen algún precio. Pero vamos. Estas recompensas. Literalmente no he gastado ninguno de estos tickets. Porque. Pfff. A lo mejor hay algunas cuantas gafas. Que podrían. Tener algún interés. Las mini gafas estas. O las de culo de vaso. O de corazón. Aunque con el pelo apenas se ven. O con forma de estrella. Para quien lo quiera. Para quien lo quiera. Esto es lo que se puede comprar con lo de la invitación. Si os ponéis. Si. Metéis el código este. Que puse. El primer día. Que dije el primer día. Podéis llegar a conseguir. Creo que son. Cinco. Más cuatro. Nueve. Doce. Quince. Quince. Me parece que quince. Al llegar a nivel cincuenta. En total. Podéis comprar alguna de esas decoraciones. Si queréis. Si no. Pues sea. O podéis gastarlas para comprar los. Tribus estos de cincuenta por ciento. Y no sé qué. Pero vamos. Creo que son objetos que se pueden comprar en las tiendas de la gente. O sea que tampoco es una gran cosa. O sea. Pero si os gusta alguna decoración de esas. Pues oye. Eso ahí lo tenéis. Yo luego. A lo mejor cuando consiga lo del dinero. Lo de poder vender objetos. A lo mejor veo que si los batteries se venden por algún precio. Compro en él. Compro. Un. Compro un montón. Y los vendo. Y ya está. Venta de batteries al por mayor. O sillas cactus. Lo que sea. Miraré los precios. Porque literalmente. Nada más lo quiero para especular. No me. A lo mejor el batter pongo uno en la habitación. Eso es. Es una posibilidad que existe. Pero poco más. Y usualmente cuando ya voy a terminar. Y no tengo nada que hacer. Esto. Creo que ya os habréis dado cuenta. Me gusta ponerme a dar saltos como un zoom normal en los lobbies. Eh. Así que eso. Que. A lo mejor el gorro de Sherlock podría ser interesante ponérnoslo. Pero vamos. Eh. Tampoco. Tanto. Que bueno. Ya está. Se acabó. Eh. Próximo día será el sábado que viene. A lo mejor hacemos historia. O a lo mejor hacemos algo interesante. El otro día. Ayer. Eh. Hicimos con el grupo unas cuantas Advance Quests. Y fue interesante. Sería bueno repetir la experiencia a lo mejor. Eventualmente. Y no sé. Alguna otra cosa que podamos hacer. Las String Quest. O. O. O alguna de esas cosas que no hemos visto todavía realmente aquí con este personaje. Como ya digo. Subiría nivel 50 fuera de cámara. Cuatro niveles. Tampoco es pa' tanto. Y. Y. Nada más. Se acabó. Venga. Nos vamos. Hasta el próximo día. Hasta el sábado. Creo que no me acuerdo de nada más. Que había que hacer. Bueno. A ver. Si. Una cosa que dije fuera de cámara. El otro día. Nah. Mejor lo dejo como cosa del live stream. Si. No. No. Mejor. Porque esto puede. Verse. Más allá en el tiempo. Sabe cuánto. Mejor nada. Que. El próximo día más. Nos vemos. Se acabó. Adiós. 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 Puedo hacer emotes. Luego tengo que ver si hay algún emote interesante en los temas de la gente. Pero usualmente son caros. Extremadamente caros. Adiós. 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 Adiós.